Bueno, empezamos, ya saben que estamos en la anteúltima semana, de hecho hoy es la última semana, la última clase ante los TPS finales. La idea de hoy es que pase algo parecido a lo que pasó con Johnny la vez anterior, es tener gente, bueno, en este caso es Manuela, personas egresados, egresades, o de exactas, o del departamento en general, vamos a tener hoy a Manuela, que es del DF, y después a Facu Carrillo, que es del departamento de computación, que, bueno, que pasaron por la carrera y ahora hacen, o hicieron, o harán cosas con datos que a ustedes les pueda servir como, bueno, no solamente desde el punto de vista de lo que hacen, digamos, no con una perspectiva de para qué existe esta materia, y qué les puede traer de útil haberlo cursado, o para la gente de licenciatura de ciencia de datos, entender también, bueno, ejemplos de personas que, con una formación muy parecida a la que ustedes van a tener, ahora están trabajando científicos de datos, pero además de eso, digamos, también un poco hacer preguntas, bueno, como le preguntaba, Johnny contaba que se tenía que poner una camisa, que cuando fue la entrevista no tenía un pantalón, porque en exacto nos vestimos mal, bueno, ese tipo de información siempre es muy útil, que va un poco más allá, así que eso creo que todos los que tengan curiosidad lo van a preguntar. Y para eso hoy tenemos a Manuela, Manuela es licenciada en física, si no me equivoco, pero seguro es doctora en física, porque se doctoró hace poquito, ella hizo un doctorado súper bueno en el laboratorio de óptica cuántica. Yo a Manuela la conocí porque estoy a cargo de la área de difusión del departamento, y eso está bueno porque cada vez que un investigador o investigadora del departamento hace algo copado, bueno, nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a que eso se difunda y bueno, enterarnos y hacer que los demás también se enteren. En el caso de Manuela hicieron un trabajo muy muy lindo con, bueno, microscopía para estudiar el dengue, digamos, la dinámica de la enfermedad a una escala muy pequeña, molecular, que bueno, fue un trabajo re lindo, que después, bueno, si lo buscan lo van a encontrar en un montón de medios. Era la época en la cual a la gente le importaban otras enfermedades además del COVID, fue justo, ¿no? Todavía a la gente le preocupaba un poco del dengue y hoy por hoy capaz, si alguien estudia el dengue ya no tanto, pero bueno, y bueno, eso fue hace no mucho y después Manuela, después de doctorarse, siguió su carrera por fuera de la academia, ella está trabajando en Globant, en el estudio de Life Sciences, hace cosas con datos y biología o ciencias de la salud, o bueno, lo que sea que nos va a contar hoy, así que le damos la bienvenida y Manu, cuando quieras empezar, todo tuyo. Dale, sí, ahí comparto pantalla porque me iba a presentar. Vos sabés que ahí dicen que no te importa el dengue hasta que lo tenés, justo ahí no, compartí una pantalla que no era esta. Justo cuando yo estaba haciendo el doctorado, a mi directora le dio dengue. No sé qué pantalla están viendo ustedes. Charla del lado de datos, ahí está, creo que es la correcta. Pero no ves la presentación, ¿no? Sí, no está en pantalla completa todavía, pero sí. Claro, eso, eso es lo raro, que estaba en pantalla completa. Y se fue para... Bueno, chicos, está lentamente, mi computadora. Está cargando. Eventualmente va a aparecer. Te dejo el chat, ¿lo revisas vos o querés que te transmita las preguntas? Avísame, sí, porque no lo tengo. Te aparece cuando... Bueno, como dijo eso, yo estudié física ahí en la UBA. Cuando terminé la carrera, no sabía bien qué hacer como física en la industria. Sabía que había laburo como física. Mi papá tiene bastantes contactos en el área de finanzas, y me dijo que había un montón de físicos ahí. Yo no sabía igual si quería hacer eso, y tampoco sabía mucho qué era para hacer. Había hecho mi tesis en un laboratorio de California. Me fui a hacer nueve meses de experimentos allá. Cuando volví tenía la tesis hecha. Me había gustado un montón lo que había hecho en un laboratorio de biofísica. Me había gustado muchísimo, así que cuando volví, mi directora me dijo si quería hacer un doctorado. Y yo dije, bueno, dale, como no tengo ni idea qué otra cosa hacer, hago el doctorado. Aparte, en ese momento, bueno, había, pero ahora hay mucho más canales que te conectan de la facultad, con las empresas y con el área laboral. En ese momento, la verdad es que yo no recibí de nadie ningún tipo de consejo o aviso o forma de cómo buscar trabajo. Ni siquiera cómo hacerse un perfil de LinkedIn o cosas así muy básicas. Así que, bueno, no he pensado hablar de eso, pero como eso lo mencionó, que fue interesante la otra vez, que si quieren en algún momento preguntarme cualquiera de esas cosas del paso de la academia de la industria, por mí está todo bien. Bueno, el doctorado que yo hice fue la combinación entre la biofísica y la óptica. Trabajé en un laboratorio en el LEC, que es de óptica, pero la verdad que se está volviendo cada vez más hacia la biofísica. Están haciendo muchos métodos experimentales, y no experimentales también de análisis de datos, para obtener información sobre dinámica de sistemas vivos. Entonces, en particular, como decía Enzo, estudié dinámica molecular, como una proteína del dengue, también estudié otros procesos celulares, pero todo es dinámica intracelular, y mi doctorado fue bastante experimental, pero bueno, como todo lo experimental, tuve que analizar datos, así que ahí aprendí un poquito más de algunas técnicas. Después me doctoré, justo antes de doctorarme, tenía una oferta laboral, que me habían dicho, bueno, primero me dijeron, empezaste el lunes, y yo todavía estaba haciendo la tesis, y dije que no podía, me dijeron, bueno, cuando termine de escribir tu tesis, venite, cuando terminé de escribir la tesis, todavía me quedaban tres meses de beca, porque cuando haces el doctorado, lo hacés muchas veces con una beca de conocimiento doctoral, que se terminaba en marzo, pero yo me doctoré antes, entonces me quedaban unos meses de beca, y decidí aprovecharlos para seguir laburando en el laboratorio, terminar de publicar algunos papers, y cosas que han quedado pendientes, así que les dije que no, que después en marzo iba. Bueno, en marzo cuando fui, me dijeron, no, crisis, COVID, no estamos contratando a nadie. Así que ahí no sabía mucho qué hacer, empecé a tirar un poco, se ve por todos lados, y no sé si hay algo en el chat. No, 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 preguntaban si tenías, alguien te escuchaba un poco mal, pero creo que los demás no. Si hay alguna pregunta, te la transmito, si querés decir más. Dale, 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 gracias. Bueno, la cosa es que empecé a tirar a se ver, me llamaron una empresa, me llamaron una empresa, me llamaron Delco's Investment, que es de finanzas, como les decía, contrataron a varios físicos para hacer modelos cuantativos, aplicar modelos matemáticos, análisis de riesgos, ciertas cosas. Ellos me querían parar eso originalmente, pero la verdad que cuando llegué, lo que sucedió es que, bueno, esta gente eran economistas, o sea, yo en otras entrevistas de trabajo que había tenido, era con físicos, incluso matemáticos, que laburaban en empresas. En este caso ellos eran economistas, todo lo que tenían hecho, era en Excel. O sea, tenían Excel infinitos, unidos infinitos, con un montón de precios, de un montón de activos, en un montón de años, y hacían cálculos en columnas, y choclos de fórmulas en Excel, porque todo lo que se escribe, se escribió muy complicado. Así que la verdad es que, en los cuatro meses que estuve, no hice nada, de lo que ellos querían que yo hiciera, de lo interesante, de modelado matemático, todo lo que hice fue automatizar, y pasar a Python, todo lo que ellos tenían hecho, en Excel. Y ni siquiera terminé, porque bueno, era muy precario el sistema, que tenían en ese momento. Igual, bueno, nada, hablábamos lenguajes muy diferentes, es una experiencia, reinteresante, cuando te vas a laburar, a un ambiente, no científico, fuera de la academia también, tengo varias anotas, sobre eso, si tienen después los cuento. Bueno, la cosa es que en el medio, de este trabajo, me llaman de Globant, no sé de eso, si ahí jugaste una carta, para que me llamaran de Globant, o cómo fue, pero bueno, me contactaron, porque estaban creando, este estudio de Life Sciences, o sea, Globant es una empresa, que hace software, es una software factory, y ellos hacen software, para otras industrias, y ahora estaban creando, una nueva área de Life Sciences, para hacer software, pero aplicado, a todas las ciencias vivas, entonces están creando, un grupo, de científicos, en particular científicos, que tuvieron alguna experiencia, con biología, biofísica, medicina, salud, bueno, todas esas áreas, y en particular, mi rol, o sea, en el proyecto en el que estoy ahora, estoy como Data Scientist, o sea, me contrataron, por ser científica, y por tener conocimiento, supuestamente, de biofísica, y de biología, pero el rol, en el que laburo todos los días, es de Data Scientist, en un proyecto, y hay una parte, que es análisis de datos, y otra parte, que es de, de investigación, y desarrollo, o sea, hay muchas empresas ahora, casi todas, las grandes empresas, tienen sí o sí, un área de R&D, porque, porque bueno, tienen que estar al día, con todas las tecnologías, todas las cosas, que se pueden hacer, así que bueno, hay una parte de investigación, muy grande. Así que les cuento, bueno, si se me decide pasar, la diapositiva, solamente, súper breve, si no la conocen, Global, es una empresa bastante grande, desde Argentina, se creó en el 2003, en el 2006, la pegaron, porque consiguieron hacer, un proyecto con Google, habían conseguido algo antes, y a partir de eso, Google los conoció, entonces bueno, ahí se hicieron como conocidos, mundialmente, ahora cotizan en Wall Street, también en varios países, bueno, tienen mucha gente, etcétera. Y, la forma en la que está organizada, la empresa, ah bueno, estos son clientes, conocidos que tienen, como les decía, o sea, Global, como todas las software factories, hacen software para empresas, que no tienen, su área de desarrollo de software, entonces, no sé, por ejemplo, un banco, quizás quiere hacer la app, para que manejes tu cuenta, tu teléfono, el banco no va a contratar, a todo un grupo de chicos, de programación, más diseñadores, más todo lo que conlleva, hacer una app, solamente para ese producto, porque aparte no tienen experiencia en eso, entonces lo tercerizan. Contratan a empresas como Global, que les hace ese software. Lo mismo, bueno, las farmacéuticas, hospitales, agencias de viaje, o sea, todas empresas que quizás, no se dedican a hacer software, entonces tercerizan ese, ese laburo en otras. Después, hay otras empresas, que no son clientes, sino que son partners. Por ejemplo, Google empezó siendo un cliente de Global, ahora ya es un partner, o sea, Google y Global juntos, hacen productos, y los salen a vender, por ejemplo. Nada, esto es una idea para que sepan más o menos cómo es el lugar, y lo que les decía es que, en general, Global es estructurada, así dentro de estudios especializados, o sea, como para que entiendan más o menos dónde estoy yo, o sea, yo estoy en un área que es de Life Science, que es toda esta área que se está nutriendo de científicos, y después hay especialistas en seguridad informática, en nube, en producto, diseño, gaming, qué sé yo. Entonces, cada vez que sale un producto nuevo, que se va a hacer, con algún cliente, se juntan, cada especialista de cada día, o sea, están los desarrolladores, más el diseñador, depende qué producto sea, ¿no? O sea, depende qué es lo que se necesite, el que sabe mobile, el que sabe web, el que sabe de ciencias, el que sabe de productos, qué sé yo, se juntan, hacen un grupito de trabajo, que se llama POD, en general, y bueno, y así se conforman los equipos. Entonces, yo estoy, o sea, yo entré en el estudio de Life Sciences, como biocientífica, pero en mi día a día, trabajo en un proyecto, con un montón de otra gente, que es especialista, en otras áreas muy diferentes. Muchas veces le tengo que explicar, el análisis, de mis resultados, de datos, a personas que quizás no saben nada de matemática, ni nada de datos, pero que quieren ver, de dónde sale la interpretación que se hace. Por ejemplo, entonces, bueno, hay que aprender a poder comunicar las cosas, de un lenguaje matemático, a un lenguaje que todos entiendan, por ejemplo. Bueno, esto para contarles más o menos, cómo es el tipo de trabajo, y dónde me ubico ya. Y bueno, después, lo que yo pensaba era contarles, primero, de mi proyecto, con más detalle, y después de las cosas que se hacen en el estudio, pero después, decidí, también por recomendación de Enzo, en vez de meterme más en lo técnico, y en el detalle, de lo que hago, les voy a contar un poco, en general, de los distintos proyectos, ya sean proyectos concretos, para algún cliente, o proyectos de investigación que tiene Glogan, dentro del área de Life Sciences. O sea, yo les voy a dar ejemplos, quizás, que son todos dentro del área, de bio, de salud, de agro, de pharma, etcétera, si bien, como ya les dije, Glogan hace un montón de otras cosas, pero bueno. Y algunos de los proyectos que les voy a contar, son cosas, en las que yo estoy más metida, o que yo hago más, conozco más, y otras, que son cosas, en las que yo no trabajé, o no participé de ninguna forma, pero bueno, les comento más o menos, cómo es. Quizás en la parte tecnológica, o metodológica, alguna cosa de mucho detalle, bueno, no les pueda responder, pero igual, la idea es que, ya estudiaron mucho, todo el cuatrimestre, y ahora bueno, vamos a hacer un pantallazo más, más por encima. Igual que cualquier cosa que quieran preguntar, pregunten. Bueno, no sé por qué es este ejemplo primero, pero bueno, esto es algo que se hizo, el año pasado, cuando fue toda la crisis del COVID, el ministerio, por ejemplo, el MinSAL, no tenía ningún tipo de sistema de información, donde centralizara toda la información, de los distintos hospitales, instituciones públicas o privadas, que había en Argentina. Entonces, lo que hizo Glogan, yo creo que esto, lo hizo de forma gratuita para el ministerio, fue hacer una, primero centralizar una base de datos, toda la información de, las clínicas hospitales más importantes del país, y centralizar en un lugar, la cantidad de unidades de terapia intensiva ocupadas, la cantidad de respiradores ocupados, gente internada, gente de terapia intensiva, ingresos, egresos, edades, datos demográficos, todo eso que, no sé si se acuerdan, pero al principio no se sabía mucho nada, entonces necesitábamos datos para saber, y que el ministerio no tenía ninguna plataforma que juntara todos los datos. Entonces, bueno, una cosa que se hizo, por ejemplo, fue, bueno, este dashboard unificado, esta plataforma, para que el ministerio pudiera estar informado, con los datos reales, en tiempo real. Acá, herramientas, ciencias de datos, son más que nada estadísticas, quizás, lo interesante, es que, bueno, muchas veces hay, hay soluciones que pueden ser muy simples, pero que resuelven un gran problema, justo una de las chicas que trabajaba en el estudio, es una chica que es médica, informática, o sea, hizo como, estudió medicina, después hizo una especialización en informática para medicina, y ella trabajaba, hasta hace poco, trabajaba para el ministerio de salud, de la ciudad, para aquí los, y algo que nos contaba era que, que bueno, era, el ministerio era todo en papel, todo en papel, no había digitalización alguna, son sistemas que están súper atrasados, y cuando llegó el tema del COVID, no estaban, para nada listos, ella nos cuenta de la ciudad, pero, pero por lo que dice, en la, bueno, Naciones, es bastante parecido, el tema de lo atrasado, estaban los sistemas, y nada, bueno, nos contó algunas anécdotas de lo más, nada, que te morís de saber los números que aparecían en la tele, lo poco reales que eran, porque realmente no tenían datos, y en algún punto, me dio como que, bueno, mandaban una estimación medio fruta con lo que, con lo que tenían, porque no tenían ningún sistema para manejar los datos en serio. Bueno, este es un ejemplito, este es el proyecto en el que yo más involucrada estoy, este se trata sobre, hacer un modelado, que permita, tener una estimación, sobre el resultado, que va a tener una app, para, ayudar a las personas, a, a comprometerse con hábitos saludables, en particular, esta app se usa para, hacer ejercicio, entonces, es una app que, en este caso, la desarrollaron Apple y Globant, pero ahora la están también haciendo con otros clientes, donde la idea es que, bueno, la gente que tiene un smartwatch, puede trackear su actividad física, la cantidad de calorías que quemás, cuánto te mueves, la cantidad de ejercicio que haces, cuánto tiempo estás parada, sentada, etcétera, y entonces, esta app lo que hace, es proponerte que tengas determinados targets, todos los días que cumplir, de cantidad de tiempo y horas de ejercicio, y cada vez que los cumplís, bueno, vas acumulando, bueno, vas acumulando, mini premios, digamos, estrellitas que decimos, y cuando llegas a fin de mes, y cumpliste con todas tus estrellitas, te dan un premio. Entonces, la idea es que, a medida que pasen los meses, se les va exigiendo, cada vez más a las personas, van haciendo cada vez más, se van estimulando, y al final, personas que eran muy sedentarias, como yo, por ejemplo, estamos haciendo mucha más actividad física, a partir de, bueno, proponerte ciertos, ciertos targets, más sistematizados, y que aparte esté controlado eso, de alguna manera. Bueno, la idea de esto era, cuando empezó este proyecto, que fue cuando justo yo entré en Globan, no tenía ni idea cómo iba a resultar, cómo setear los targets, qué tanto pedirles a la gente que mejorara cada día, cuánto más exigir, cuánto menos de dónde empezar, cómo era cada tipo de persona, cuánto darles de reward, cuál la probabilidad de que más del 50% de la gente ganara premio todos los meses, cuánto iba a costar el programa, o sea, hay un montón de variables involucradas, y no se tenían datos. Entonces, en este caso, se hizo una prueba piloto en Globan, con un par de personas, bueno, se hizo una simulación, y a partir de ahí, se pudo obtener unas estimaciones, y la verdad que está dando muy bien la realidad con la estimación que se tiene, y lo interesante es que ahora que la app funciona, y la usa un montón de gente, se pueden tomar todos esos datos, y cargarlos en el modelo, para mejorar con mucha más precisión, bueno, los parámetros que en su momento, bueno, se han optimizado con algunas técnicas. Después, si hay tiempo, les cuento más sobre esta, que es la que nos detalla tema. Bueno, otro tema que también tiene con Life Sciences, es genómica, esto es más que nada de Big Data, yo no sé si acá, no sé mucho qué herramientas mencionar, pero bueno, si saben algo de genómica, saben que son datos, y datos, y datos, y datos, y no sé si saben que, desde hace pocos años, existe la posibilidad de secuenciar un genoma completo. O sea, vos puedo decir, y hay empresas, no sé, Vigenia, acá o algunas, que van y te secuencian, y te sacan todo tu genoma. Para el genoma, lo que sale del secuenciador, son fragmentos de 150 letras. Vieron que, bueno, yo voy a hablar como si todos ya supieran, pero A, T, C, G, son más o menos las cuatro bases nitrogenadas, con las que se codifica nuestro ADN, bueno, salen fragmentos de 150 letras. Cada persona tiene millones y millones y millones y millones de fragmentos. Entonces, ¿qué se hace con todos esos datos? Son un montón de datos que, imagínense que salen en una tira de un TXT, todos juntos. Entonces, la idea de este proyecto de genómica, es brindar una solución, un software que permita, con algún modelo de inteligencia artificial, ordenar todos esos fragmentos que salen, y poder compararlos, con lo que es el genoma de referencia. O sea, el genoma de referencia es el genoma humano que hoy en día, se usa como referencia, que lo que se hizo fue juntar a muchas personas, bueno, muchas, no sé cuántas, porque son pocas, porque esto sale bastante nuevo, pero bueno, se juntó ya un par de personas, se compararon los genes de todas las personas, se vieron cuáles eran todos los genes que tenían, que más o menos todas tenían en común, o que coinciden en muchas, y ese es como el genoma de referencia, digamos, el normal que se tiene. Igual, el 80% o más, de las personas con las que se hizo esta prueba, son población europea, blanca, entonces, bueno, no sé qué tan representativo es de todo el mundo, pero bueno, en general, el genoma con el que se trabaja ahora es ese. Entonces, la idea es que, cuando, en algún gen, se detecta, por ejemplo, lo que tenemos que lograr es hacer un algoritmo que lo que haga es agarrar todos estos fragmentos que se tienen, compararlos con el genoma este, que les digo, imagínense que esté de un string de millones de largo, no sé qué tan largo es, porque es millones de millones, entonces hay que comparar cada uno de estos fragmentitos, colocarlos, ver en qué parte del genoma humano, del de referencia, se ubican, y ver si existen variantes. ¿Qué son variantes? Y significa que un gen no sea exactamente el mismo. Imagínense que las letras venían coincidiendo todas, y de pronto hay un par que no coincida. Que pueden no coincidir por un millón, un millón de motivos diferentes. Entonces, se usan en general algoritmos, creo que lo tengo acá, hay un, el que más se usa, es un algoritmo que hizo Google, que es el Deep Variant, que es un algoritmo que lo que hace es decir cuáles de estas variantes que se observan, de todas las letras que se comparan, en el genoma, cuáles podrían ser mutaciones que den lugar a una enfermedad. Es todo un enfoque probabilístico, no es determinístico. Entonces, la idea es lo que se hace es usar, en general se usan redes neuronales para todos estos análisis, hay muchos enfoques, yo que conozco este Deep Variant, pero bueno, lo que hacen es juntar la información que se tiene de las variantes que van saliendo, como posibles variantes de la secuenciación del genoma, con una base de datos que ya tiene clasificadas cada variante con la enfermedad que podría producir. Entonces, por ejemplo, si vos, si sale en el genoma que hay una variante, una mutación en las bases que codifican la proteína quinasa, la quinasa es la que es una de las que se encargan de que cuando una, vieron cuando las células empiezan a reproducir sin ningún control, eso genera un melanoma que genera un cáncer. Entonces la quinasa es la que se encarga de cortar eso. Cuando la quinasa no funciona, entonces, en general, hay mucha probabilidad de generar un cáncer, con lo cual, si alguien se hace la secuenciación del genoma y ves que tu quinasa tiene esta mutación, bueno, Deep Variant u otros algoritmos de Deep Learning te avisan y te dicen, mira, va a tener cierta probabilidad de generar cáncer. Y así pasa con un montón de otras enfermedades. Entonces, sirve, por un lado, para prevención, porque si ahora, si todos tenemos la posibilidad, bueno, no sé si todas la tenemos, pero creo que cuesta 40 dólares en otros países, y hacerse la secuenciación, vas, te laces, te sacas como está tu código genético, ves qué probabilidades tenés de algunas enfermedades. Obviamente, si las variantes que te encuentran son variantes que ya son conocidas y están, digamos, catalogadas, en la base de datos mundiales y todo. Y si tienes una variante que todavía no se conoce, bueno, nada, suerte, todavía no se sabe qué tendrás. También puede ser que no tengas nada, que tengas una variante y que no sea nada. Son modelos recontra difíciles, recontra complejos, por eso esto es un tema que no está nada resuelto y aparte tiene un costo computacional gigante el hacer estos análisis, así que bueno, en general, creo que Google y otras empresas son pioneras en esto, y la idea, bueno, de Globant es poder hacer toda una plataforma que te permita analizar los datos de la secuenciación, pero también juntarlos con otros datos de los pacientes. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con pacientes oncológicos con un cliente específico sobre eso. Bueno, estoy hablando re rápido, pero interrúmpame, en suavízame, si tengo que hablar más lento o algo. Bueno, acá hay un videíto sobre la plataforma, pero no es muy importante, pero no puedo pasar a diapositivas, que lo tenemos que ver. Ahí está. Bueno, hay otro proyecto, otra de las cosas que se hacen, es, no sé si saben en lo que es crop science, que significa la cruza de plantas. En verdad, la cruza de plantas es algo que se hace hace un montón de años, hace un montón de tiempo, que lo que hace, y lo que, nada, todos los productores, los agricultores están muy acostumbrados a ir mejorando, no sé, el maíz que consumimos, que no tiene nada que ver con el maíz original, y que hay un montón de variantes de maíz que se fue adaptando a los suelos, se fue cruzando con varias plantas, cosas que no son tan poco naturales como la banana, que no tiene semilla, que es una fruta que no me acuerdo cómo se llama cuando son estériles, y que también fue un montón de cruzas de distintas plantas que se hicieron hasta que bueno, hasta que surgió esa que es la que consumimos. O sea que, aclaro esto, que es bastante común la cruza de plantas, aunque parezca que, porque a un amigo se lo conté y me dijo, uy, pero están haciendo cosas medio raras, es algo que ya se hace, pero la idea es hacerlo con inteligencia artificial. Entonces, que el productor, el productor agropecuario diga, bueno, yo necesito plantas, por ejemplo, para crecerlas en este suelo que es muy seco, y además hay mucho viento, entonces necesito una planta que sea resistente, o sea que tenga un pelo muy resistente, pero que a su vez necesite poca agua, o sea que tiene que cumplir como ciertas condiciones. Entonces, este es un proyecto que se hizo con una ONG de hecho que trabaja para combatir el hambre en África, me parece, y lo que ellos hicieron fue juntar en una base de datos un montón de información genotípica y fenotípica de las plantas, fenotípicas serían estas características, tipo, bueno, ¿tienes fruta o no tienes fruta? ¿Cuánto crece? ¿Cuántos metros cuadrados ocupan por cantidad de plantas? Esa, todas las características visibles de la planta y que quizás al productor le puedan servir. Entonces, la idea es que en vez de hacer las cruzas por azar y ver qué te sale, es realmente hacer un sistema que combine la información de todas las plantas, creo que lo que esta plataforma hace hasta ahora es, en base a lo que se busca, cruzar todas con todas y hacer un score de 0 a 1 de qué tan bien dio esa cruza de acuerdo a la característica que se quería buscar, a las características que se quieren buscar de las plantas se les pone el peso, o sea, según la prioridad que se tenga, tipo, quiero que tenga fruta y eso es más importante a que sea alta. Entonces, bueno, cada característica se le pone un peso, se entrena un modelo y después se busca cuál es la similitud, o sea, se hace un score de, bueno, cuál es la que te dio más probable que si la cruzas con esta te salga así como la querés. Entonces, bueno, también se usa la inteligencia artificial para este tipo de cruzas y así como se usa información fenotífica también se puede usar información genómica como, bueno, lo que les decía antes pero que eso ya requiere mucho más procesamiento. Y bueno, esto es de lo que más les quería contar porque capaz que es de lo que más conozco que se está haciendo mucho en el estudio ahora que es el análisis de imágenes. En particular se trabaja con imágenes médicas de distinto tipo la idea no es no sé la verdad que de quién es esta frase me la copié de una diapositiva que ya estaba bueno, varias diapositivas me las copié que ya estaban pero la idea es nunca reemplazar al médico es importantísimo siempre presencia del médico pero la idea es que muchas veces también la inteligencia artificial ayuda al ojo humano hay muchos casos que yo fui conociendo de cómo también ya está medio biased el ojo humano en algunas cosas y bueno es con un sistema que no tenga un pensamiento previo que se logra muchas veces hacer un diagnóstico mucho más exacto y también más rápido en cuanto a la cantidad de datos que pueda analizar por día bueno entonces la idea siempre de los pipelines de diagnóstico de imágenes es que contengan la parte de prevención de tratamiento y de pronóstico en base a bueno cómo fue el tratamiento cómo podemos hacer modelos que más o menos nos puedan dar alguna probabilidad de lo que se pueda desarrollar en el futuro en base a los datos con los que los fuimos entrenando y en general entonces hay una parte de lo que es imágenes exclusivamente hay una parte que es de segmentación luego de clasificación o sea de lo que es segmento se clasifica y después de diagnóstico y bueno ahí al lado hay algunas librerías casi todo lo que se hace en el estudio se hace con Python digo casi todo porque sé que no todo pero la verdad yo otra cosa no los chicos que hacen Deep Learning casi todo lo que hacen es con Python en general y bueno AWS y otras herramientas complementarias para trabajar con los datos pero en general todo lo que se hace son con ese tipo de librerías bueno y les doy algunos ejemplos de este tipo de soluciones esta por ejemplo fue un proyecto que se hizo para detectar nódulos pulmonares entonces lo que ven acá son un montón de tomografías computadas entonces acá por ejemplo ven la imagen y se marca el nódulo pulmonar que el algoritmo detectó con rojo creo que después tienen imágenes de frente de costado y de arriba donde siempre se ve la marquita del nódulito que se detectó este tipo de cosas casi todo lo que se hace con TensorFlow en este caso se usó bueno no sabían que Nvidia tiene un montón tiene toda una parte para análisis de imágenes médicas de hardware y de software también tiene también muchos repositorios abiertos para eso entonces se usó una red neuronal convolucional de Nvidia Clara para hacer este tipo de segmentación y se pueden obtener algunas métricas que nos permiten luego hacer un diagnóstico el tamaño qué tan esférico o no esférico es el nódulo el volumen el lugar donde se encuentra la cantidad de nódulos por área que hay etcétera todo eso permite si los datos están bien labelados no me sale digamos si están bien puestas las etiquetas de datos con los que se entrenan los modelos todo eso nos permite obtener un score de malignidad que es más o menos la probabilidad de que se desarrolle cáncer a partir de eso o no y bueno aparte de TensorFlow de PyTorch acá en este tipo de imágenes se usa este tipo de librerías de PyD.com que es porque estas imágenes de las imágenes médicas las tomografías las radiologías en general vienen en un formato que se llama B.com y después bueno es todo un proceso para poder convertirlas en en PNGs o en un tipo de imágenes con las que con las que no trabaja bueno esto también para niños para que tal garrajan pero no me quiero meter en eso otro proyecto tiene que ver con malignidad de enfermedades que tienen que ver con la piel creo que esto había surgido originalmente por lo trajo una institución médica de Centroamérica que tenían el problema de que no tenían no tenían suficientes hospitales para poder atender a todos los casos que tenían y entonces querían hacer una solución que a partir de las imágenes de la piel tomadas con el teléfono que a mí me da mucha impresión así que la estoy tapando un poco con el el zoom pero bueno a partir de las imágenes que se saca la gente pueda hacer un un pre-diagnóstico de lo que tienen o sea si es algo maligno si es benigno qué tipo de malignidad puede ser etc entonces esto se hizo para lepra por ejemplo estaba o está es bastante común en esa zona entonces se predice la malignidad y acá creo que se pueden usar varios modelos o sea en principio siempre para todo lo que son imágenes por ahora en el estudio se usan redes numerales convolucionales para hacer la primera segmentación y detectar cuál es cuál es el área de la enfermedad luego se hace un modelo de probabilidad de malignidad de la lesión que eso ahí hay un montón de modelos que se pueden usar creo que el que está acá lo que hace es usar una red que se llama The Wide and Deep que se usa mucho para para NLP me parece entonces lo que hace es juntar la metadata que se hace con un modelo lineal con la con la data que sale de la red convolucional la junta y a partir de ese modelo que tiene el stock de los dos otros dos modelos logra sacar un score de malignidad y después otra cosa que también se hizo pero que acá no la muestro es que aparte de una probabilidad de malignidad uno podría decir cuál es la probabilidad de que se trate de esta enfermedad en particular entonces si tenemos una red convolucional una red que sea bayesiana podemos en cada una de esas capas entrenar un modelo para una para una enfermedad de piel en particular si se puede si tienen los datos entonces a partir de ahí una red de bayesiana lo que hace es sacar un modelo probabilístico de cuál es el diagnóstico más probable de esa de esa de esa imagen creo que hasta ahora se tienen siete se tiene un modelo entrenado para siete enfermedades de piel diferentes creo que eso es todo sobre skin bueno la otra que les quería contar es sobre esclerosis múltiple este es otro proyecto perdonen que miro la hora si no me pasa este es un proyecto que se hace con con resonancias de gente que tiene esclerosis múltiple y lo que hace hace es bueno de vuelta una segmentación que acá se segmenta o sea se hace una segmentación y a partir de eso una máscara que acá está segmentado en verde en general al médico se le da esa visualización o sea no es que de vuelta no se prescinde de un médico para nada sino que al médico ya se le da la imagen segmentada de lo que se detectó como una zona donde puede haber una lesión entonces este 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 visualizador es conocido no me acuerdo el nombre pero se usa mucho para ver tipo de resonancia etcétera después me fijó bien cómo se llamaba el nombre acá se usó una red convolucional de tres dimensiones porque este este tipo de imágenes las resonancias vienen cada cada dato cada set de imágenes es tridimensional entonces es un modelo tridimensional y esto perdón lo que se ve acá en este video que ya pasó mientras yo hablaba es una evolución o sea este es un paciente que vino hizo su primer MRI y este es el segundo entonces lo que se ve ah bueno bueno este es el visualizador que les decía pero lo que se ve en esta que se está pasando independientemente de mi voluntad es que en la en la segunda MRI muchas lesiones se observan agrandadas o se ve que surgen nuevas áreas de lesión que antes no estaban entonces luego también estos dos estudios se pueden comparar y sacar métricas de evaluación de cómo fue la evolución de la lesión en el tiempo y por supuesto bueno siempre los fines son diagnosticar y poder prevenir o predecir también el desenlace esto creo que es el visualizador que les había mencionado antes o sea las imágenes típicamente se observan de esta manera con una cara bueno con las tres con las tres tipos de visualizaciones que tienen y en este caso ya está la máscara aplicada sobre la imagen para que el médico la pueda la pueda visualizar creo que esto es todo bueno este es el último me parece no sé vamos a ver de los que les quería contar que en este la verdad que yo no participé esto es algo que se hizo antes de que yo me uniera al estudio así que les cuento más lo que escuché de lo que es este proyecto pero bueno lo que se hizo fue un modelo que pudiera hacer una clasificación de enfermedades a partir de radiografías de pecho pectorales todo fue a partir de bueno del COVID como saben todas las áreas de medicina y salud de las empresas el COVID es como que bueno estallaron entonces acá la idea es que es un modelo que combina creo que es el único de los que se hicieron hasta ahora que combina imágenes con laboratorio con la historia clínica digital de la persona que contiene sus datos como bueno género sexo antecedentes etcétera que son todas cosas que también son importantes en el momento del diagnóstico son todas cosas que en general los médicos usan entonces lo que se hace acá es un análisis que tiene acá me tapó un poquito el zoom pero bueno esto puede hacer predicciones acá se debe haber usado también una red neuronal valleciana porque vieron que tiene la probabilidad de que sea normal de que sea viral de que sea covid no llego a leer lo que dice acá bacterial bueno y después también está por ejemplo la probabilidad de que esa persona según los datos de laboratorio y según los datos de la historia clínica etcétera tenga que recibir tratamiento de oxígeno o sea que lo tengan que conectar a un respirador por ejemplo entonces bueno este modelo es más o menos uno de los más completitos que tiene que tiene todo se los conté muy por encima porque la verdad que yo mucho más no conozco de este ah y bueno yo pensé que esto ya terminaba bueno entonces este debe ser el último la idea de este proyecto bueno es un es un proyecto que todavía no está recién arrancando así que mucho más que esto no voy a poder comentar pero la idea es usar algoritmos de machine learning pero de computación cuántica que lo interesante es que todo lo que es computación cuántica es todo un desarrollo de programación aparte no es que sea un programa para python normal puede programar python quantum es todo un un nivel de desarrollo aparte los mismos algoritmos no son los que funcionan y en particular quantum se quiere usar para drag discovery es muy caro las horas de las computadoras cuánticas que hay hoy me parece que es bastante bastante caro con lo cual hay que usarlas muy bien drag discovery tiene que ver con lo que dice ahí la generación de nuevas drogas nuevos fármacos y para poder generarlas en general es muy importante poder tener bueno poder conocer toda la combinación de ligandos y proteínas en los distintos estados de folding que tienen las proteínas entonces esto es recontra complejo son muchísimos 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 datos o sea es como lo de genómica cada proteína en sí son un montón de datos más todos los ligandos más todas las posibilidades que pueden existir de complejo de ligando con el complemento con lo cual hay un proyecto que la verdad que mucha información no tengo y tampoco puedo dar pero se ve que la había dejado acá y tiene que ver con también poder usar la computación cuántica y algoritmos de machine learning aplicados a la computación cuántica para poder hacer un descubrimiento un diseño de drogas guiado computacionalmente ahí está ahí terminé bueno después me guardé unas diapositivas con más proyectos y más cosas para contarles en caso de que el tiempo sobraba o no sé o en caso de que se hubieran quedado con ganas pero por las dudas si querés lo hacemos ahí que son más o menos 45 minutos y no sé si tienen preguntas o algo bueno para empezar gracias buenísimo la verdad que fue como una especie de shock de datos y proyectos yo voy a hacer la primera pregunta porque creo que un poco todos harían la misma pregunta vos digamos son un montón de proyectos ¿cómo tú te involucraste en cada uno? digo porque poco como las sensaciones ¿cuántas cosas hiciste? no, no, no ¿cómo es digamos el trabajo en equipo? ¿es un trabajo más o menos grande? ¿cómo se dividen? no, no, no yo como lo que les dije al principio yo les conté todo lo que hace el estudio bueno, todo no les conté algunas cosas que hace el estudio que me parecía que les podían interesar hay otras cosas que quizás justo no usaron algoritmos de Machine Learning o Deep Learning así que no sé si les iban a interesar pero bueno si quieren les cuento yo conté un poco de todo lo que se hace yo en particular estoy o sea estoy muy involucrada como Data Scientist en un proyecto que es en el de el de hábitos saludables el de modelar comportamiento para generar hábitos saludables etc pero en los demás proyectos en general hay toda una parte de Research que es cuando antes de hacer nada te juntas a jugar con repositorios ver qué hay probar, etc yo ahora estoy por ejemplo en un proyecto de citología que ni llegué a contar en la que no no estoy trabajando todos los días todo el día porque no hay nada pero bueno vamos jugando probamos qué se puede hacer qué los de Deep Learning para citología y patología hay etc en algún momento cuando salga algo cuando eso ya se convierte en un proyecto para un cliente se arma un grupito y ellos lo lo hacen o sea está el grupo que lo desarrolla y que lo hace y el grupo que simplemente está como más jugando a investigar yo estoy en los que juegan a investigar y estoy Data Scientist también básicamente mi sueldo lo paga mi proyecto Data Scientist y el resto del tiempo lo uso para investigar sobre estos otros proyectos y pensar qué se puede hacer no sé si te respondí la pregunta o no sí, sí, sí me la respondiste y está buenísimo no sabía que bueno cuando yo pasé por Lobant al menos la parte donde yo pasé no tenía esa esa libertad para para investigar un poco más y la verdad es que está espectacular digamos que puedas hacer eso sí, es muy nuevo y la verdad que está está re bueno y el grupo está re bueno justo en trabajo varios me dijeron pasa que varios pasan en Globant como desarrolladores no, sí, sí yo estaba en Data pero claro no existía yo hacía algoritmos para vender cosas no para claro genial bueno pregunten lo que quieran ahora ya hice mi pregunta así que me quedo a ustedes yo ni vi el chat veo que hay un montón de cosas pero bueno, hay comentarios muy lindos y positivos si querés leerlo digamos te va a gustar a ver hay preguntas sí, yo no trabajo en todas todas las que conté aclaro bueno, ahí dice qué divertido que te paguen por jugar a investigar completamente estoy de acuerdo bueno ¿nadie tiene preguntas? no lo puedo creer alguien tiene que preguntar si no, sigo yo preguntando sí, igual no sé si quieren pregunten sobre la vida pueden preguntar también claro pueden preguntarle como le preguntaban a Johnny y digo ¿cómo me he visto? no, yo me he visto de hecho tengo unos pantalones que me los mandó Globant que son unos showings para trabajar en casa así que no, no me he visto muy formal ahí Federico pregunta vos te vas a hacer la misma pregunta que otra vez ¿cuán importante fue hacer el doctorado para lo que vos estás trabajando ahora? o sea en mi caso fue muy importante casi clave en mi caso o sea yo trabajé lo que yo hice en microscopía podría haber hecho el doctorado en otra cosa igual y también me hubiera servido yo trabajé mucho con imágenes durante mi doctorado y justo además en mi caso en el momento que yo hice la carrera no era tan común programar durante la licenciatura de hecho ahora los chicos tienen en física por lo menos tienen Python en labo 1 nosotros no analizábamos todo con un programa que se llama Origin que es como un Excel cheto más copado pero bueno no es mucho más que eso y no aprendíamos mucho a programar salvo los últimos labos que creo que aprendí algo de MATLAB etc entonces casi todo lo que aprendí quizás de estadística sí fue durante la carrera y la matemática también pero todo lo que fue mirar datos yo analicé datos biológicos datos biológicos tienen lo bueno de que no son perfectos o sea no son datos de ciencias exactas son datos biológicos y ahora trabajo con datos reales que se parecen o sea tengo los mismos problemas que tenía con los datos biológicos que es que no se comportan lineal y perfectamente así que eso me entrenó bastante en mi caso te diría que fue importante no sé si decir que es vital el doctorado igual para trabajar después en la industria creo que no creo diría que no pero bueno en mi caso sí lo fue bueno Jonás pregunta si en la división donde estás vos en Life Sciences todo el mundo tiene un doctorado no somos tres doctores con L o sea tres con doctorado en exactas después hay tres chicas que son médicas después hay un par que son bioingenieras de la Favaloro o de la UNSAM casi todas hicieron alguna maestría en algo hay un chico que es biólogo y que no tiene doctorado que terminó hizo biología aprendió a programar durante su tesis creo y decidió no hacer doctorado y se fue a laburar a Globant bueno roco sin vueltas así va directo a los bifes la pregunta ¿era más divertido el doctorado o lo que haces en Globant? a ver es que para es difícil la pregunta el doctorado tiene un factor de estrés que a veces hace que te olvides lo lindo que tiene el doctorado o sea el doctorado me encantó yo no sé si lo dije cuando me presenté yo hice un doctorado de 4 años y medio o 5 años a mi me encantó viajé un montón viajé por todas partes la verdad que no puedo quejar de haber tenido pocas experiencias porque en el doctorado tuve muchas así que a mi me gustó mucho lo que pasa es que lo que más recuerdo del doctorado es la etapa final que capaz que es la más estresante así que bueno tiene esa parte trabajaba muchas más horas por día cuando hacía mi doctorado eso sí pero puedo asegurar igual no me arrepiento a mi me encantó y me tocó un grupo excelente pero bueno estoy contenta de englobar la verdad no sé si se nota genial hay otra pregunta si no yo he imprevido alguna bueno hay una pregunta que me gustaría hacerte que no se le hicieron a Johnny tampoco es vos trabajas con datos ahora en algún momento empezás como a rozar digamos la frontera en la cual tenés que preocuparte mucho porque tus códigos estén muy optimizados porque hay tantos datos que la performance es un factor relevante o trabajas con datos digamos que eso no es un tema digamos ¿se entiende? ¿la performance a qué te referís? claro si vos o sea digo a veces por ejemplo si vos tenés que trabajar con Big Data en serio ahí es medio que tenés que golpearle a veces la puerta a la gente que sabe Hadoop o Spark o digamos como cosas herramientas muy específicas para trabajar con volúmenes muy grandes de datos que nosotros bueno que inclusive ni siquiera muchas no están en Python pero tenés que saber Java para usarlas mientras que cuando la cantidad de datos no es muy grande bueno uno abre un notebook de Google Collab y lo hace y digo entonces vos en tu trabajo estás más del lado de abrir un notebook de Google Collab o más del lado de tener que ir con los ingenieros de datos para encrañar cómo hacer un procesamiento paralelo o muy optimizado yo estoy más del lado de Collab pero porque yo también estoy en la parte de research y o sea salvo un proyecto en el resto estoy en la parte de research no de implementación con lo cual le digo la verdad le pierdo el rastro cuando está la implementación si ellos no necesitan cuando ya empiezan a manejar muchos datos de muchos hospitales cómo van cambiando la arquitectura misma del software para ese tipo de cosas nosotros en la parte que hacemos nosotros sí con un notebook estamos más o menos digamos y ahí ya automáticamente pienso en otra pregunta el día que tuviste que no sé agarrar tu código y dárselo a uno de los ingenieros porque le iban a pasar la producción ¿no te agarró como esa sensación de que el código de uno siempre es un desastre? porque eso es algo que muchas cómo lo superaste de hecho hace hace cuando yo recién había recién entrado en global no, porque en el tres meses después igual entré hace menos de un año soy bastante nueva pero bueno me mandaron a dar una charla para desarrolladores o sea eran desarrolladores que eran bueno expertos en Python pero bueno en general los desarrolladores hacen un poco de todo pero que quizás no habían tenido formación científica o matemática entonces era bueno mostrarles cómo se puede usar Python para Data Science entonces mostrar un par de esas cosas entonces bueno yo preparé una charla y el tipo que mide este grupo o sea es muy común en Globant que cada uno de charlas de lo que hace para ir contando algo interesante todas las semanas bueno el tipo que coordina este grupito que era de los miércoles me dice ay pero hace una cosa en vez de presentar todas diapositivas en algún momento abrite Jupyter o PyCharm o lo que uses y mostrarles el código y correlo y mostrarles cómo funciona pánico a mí me dio pánico y le dije o sea yo soy física yo no aprendí a programar ni siquiera lo hice a los a los ponchazos como hubo que hacerlo me da vergüenza que los pibes vean bueno nada al final estuvo todo bien me dijeron que era muy ordenada así que me bueno me calmó bastante pero en general siempre siempre que le muestro mi código a a un chico de programación así de software le encuentra un montón de cosas que se podrían hacer más rápido que se podrían hacer menos pasos siempre yo está todo bien eso sí yo al menos lo superás me parece eso es un tema de costumbre Maylen pregunta cómo cómo uno sale al mercado laboral buscando un trabajo como el que tenés vos en el sentido de un trabajo donde tengas esta libertad más investigativa digo qué keywords qué palabras claves uno buscaría en una oferta laboral y cómo se conseguiría ese tipo de trabajo o sea o sea como tipo de trabajo ponemos que ahora vos te fuese de Globan ponete y te pusiste a buscar otro trabajo donde tuvieses el mismo tipo de desafíos así más cómodo para encontrar ese tipo de trabajo cómo te moverías para buscarlo digamos es un poco la pregunta o capaz de un trabajo de casualidad y no sabes no supongo que una de las cosas que siempre mirás son los skills que piden supongo que si son todas las skills son demasiado técnicas de la programación entonces es un trabajo para desarrollador buscaría esto que diga si dice R y D significa que es investigación y desarrollo que para mí o sea desde mi perspectiva porque yo es lo que estudié esa científica me interesa mucho más que el desarrollo o sea más que que programar por programar me gusta más esta parte de buscar modelos etc yo buscaría que diga eso ay no sé qué tiene que decir un trabajo porque aparte yo te digo la verdad a mí de Globans me llamaron ni siquiera es que salí a buscar trabajo cuando salí a buscar trabajo tuve nada tuve entrevistas que son de lo más hubo una entrevista en la que no me no me entendí no hablábamos el mismo idioma prácticamente con la persona que me entrevistaba o sea como que bueno es un mundo muy diferente yo creo que buscaría que busquen científicos me parece que la búsqueda sea para un científico y que la persona que esté haciendo la búsqueda sea del palo también sirve eso a veces estaría bueno bueno no hay más preguntas y medio que ya te quitamos una hora de tu tiempo así que nada te quería agradecer de vuelta porque la verdad estuvo buenísimo bueno hay una pregunta corta que es bueno como una pregunta de despedida también que te la hago y ya que es que te gustaría hacer en el futuro además de irte de este zoom no te puedo quedar que me gustaría tener en el futuro ay por qué hacen estas preguntas de la vida creo que me gustaría tener la experiencia de laburar afuera un tiempo o sea yo hice dos estadías en el exterior durante mi doctorado las disfruté un montón así que haría otra estadía probaría trabajar en una empresa que no fuera argentina para ver cómo es si bien justo hace poco hablé con no sé si lo ubicás a Iván de Giel él él también hizo el doctorado hizo el doctorado en física o biofísica como yo pero lo hizo en el IBIO ahí en el polo y él laburó en Globant cuando terminó su doctorado pero laburó como programador en el área que yo estoy y ahora labura para una startup estadounidense entonces dice que gana muy bien pero que trabajar por una startup y para una startup de afuera es otro tipo de demanda de tiempo y hay un tema que es el work-life balance que bueno yo lo peso bastante digo como que ya pasó mi etapa de laburar hasta las 3 de la mañana siento que en mi operado aprendí a hacer eso pero ahora ya no quiero eso así que creo que me quedo en estas áreas más tranquilas bueno es un buen plan para el futuro no volverse loco trabajando bueno bueno gracias la verdad que estuvo espectacular le pusiste mucha onda y le agradecemos todos no gracias a vos perdón que no pude contar más cosas se me acabó el tiempo pero bueno después le paso más cosas así que tengan bueno y ahora vamos a tener el segundo invitado de la tarde-noche que es Facu Facu ¿estás por ahí? buenas hola Facu ¿cómo andás? hola bueno genial bueno entonces les voy a presentar a Facu aunque no sé si necesita presentación pero en caso de que sí la necesite lo voy a presentar Facu es es computador es doctor en computación ahora él está trabajando de hecho como investigador aunque bueno digamos por su su capacidad interdisciplinaria siempre siempre está interactuando con gente que está de lado adentro y afuera de la facultad Facu es un doctorado increíble yo fui jurado es esos doctorados que que son que marcan época en el sentido ¿no? de fue un doctorado no es verdad digamos fue un doctorado que que coincidió digamos el uso del NLP en salud mental y un montón de cosas se desarrolló a la par del doctorado de Facu y de hecho las publicaciones de Facu si la ven son algunas de las digamos primeras y muy citadas publicaciones en el uso de por ejemplo no sé entender de los trastornos psiquiátricos mediante el lenguaje natural por ejemplo en ese sentido es completamente pionero y Facu tiene dos propiedades como investigador que creo que se lo debe haber dicho en algún momento al menos cuando fui jurado una es que es una capacidad notable para hacer preguntas completamente originales que después se puedan responder con datos digo porque cualquiera puede escrapear 20 páginas web o cualquiera no pero digamos es algo que se aprende pero digamos lo que realmente es un diferencial es antes tener una pregunta que esté justo ¿no? en ese lugar exacto en el cual la responden los datos que uno está buscando y Facu es muy talentoso para eso y después otra cosa que tiene la capacidad de que cuando él cuenta las cosas pareciera que lo que hizo ¿no? es no una pavada sino que digo porque no fácil pero sino simple digamos o sea digamos no fácil pero sí simple o sea tiene como la capacidad ¿no? de transmitir las cosas con muchísima simplicidad y sencillez y siempre que él cuenta algo de datos yo ni siquiera le pregunté qué iba a contar hoy porque siempre que él cuenta algo que hace contratos es divertido así que sin más preámbulo creo que todos podemos aprender de estar un rato escuchando a Facu así que lo dejo te dejo con los estudiantes bueno muchas gracias por tal presentación ahora me pones en un en un aprieto voy a tener que contar algo interesante cosa que no sé si estoy a la altura más después de la charla de recién de Manuela que estuvo increíble tengo un poco de de miedo pero bueno vamos a abordarlo no sé si se escucha bien pero vamos a intentar el chat lo mirás vos o te pregunto si querés preguntarme párenme háblenme hagan lo que quieran el chat por lo general digo que lo mire y después me olvido así que interrumpime Enzo o cualquiera si no ves una pregunta yo te la hago dale y interrúmpame todos también o sea en cualquier momento la verdad que vine más a charlar que a contar algo la consigna de Enzo cuando me invitó bueno gracias a eso por invitarme y a los demás docentes que estén por acá no fue clara cuál era la consulta pero me dijo algo que me gustó que dijo que que vaya que venga a motivarlos a los estudiantes chicos y no sé si lo voy a lograr pero les voy a contar desde mi experiencia un trabajo que hicimos que para mí fue un cambio en el momento que lo hice porque me di cuenta de que yo leía leía un paper y lo sentía algo como lejano algo como increíblemente complejo algo que nunca iba a poder hacer e hice este trabajo con colaboradores que fue un trabajo chiquito simple súper sencillo pero me hizo un click al entender de que cuando estaba escribiendo un paper estaba contando una historia entonces entendí en ese momento con este ejercicio de hacer un paper que hacer ciencia era contar historias con datos y no inventabas un poquito de mí como ya dijo Enzo yo soy investigador con ICET en el laboratorio de inteligencia artificial aplicada del DC en la Facu también soy profe en la maestría de ciencia de datos de la Universidad de San Andrés también coordinador académico que es una maestría nueva que estuvimos armando con Daniel Freiman que es un físico de la Facu también más que pasó por la Facu ahora está en San Andrés ahí puse no sé si después las diapositivas las cuelgan o no pero de ahí hay maneras de contactarme escríbanme si les interesa preguntarme algo charlar lo que sea con todo gusto les puedo dar mi experiencia de opiniones y no mucho más que eso está mi mail mi página de Linkedin agréenme a Linkedin lo que quieran hay mi dirección de un blog que yo escribía que ahora lo tengo abandonadísimo pero está ahí y mi Twitter que también lo tengo abandonado bueno en principio mi línea de investigación con ICET es como dijo Enzo es la psiquiatría computacional la psiquiatría computacional son muchas cosas en particular los psiquiatras tienen una situación bastante complicada y es la siguiente todas las áreas de la medicina salvo la psiquiatría cuando uno va y se acerca como paciente básicamente combinan dos cosas uno por ejemplo supongamos que jugamos a la pelota y nos lastimamos entonces vamos al médico a una guardia bueno entonces nos sentamos le explicamos al médico la médica que nos atiende les describimos el dolor le contamos qué estábamos haciendo cuando ocurrió qué sentimos qué nos pasa y el médico nos hace preguntas o la médica nos hace preguntas que complementan un poco esto toda esa información es súper subjetiva porque es una descripción a priori del dolor pero a la vez es súper informativa para el médico porque el dolor básicamente es la única manera de entenderlo o la manera preferencial de entenderlo es escuchando al que lo siente al describirlo es una experiencia subjetiva por definición pero el médico no se queda solamente con la información que saca de la evaluación subjetiva sino que nos manda a hacer una resonancia una tomografía una ecografía y con toda esa información la información objetiva irreproducible pero también la descripción que hace el paciente sobre su dolor sobre lo que siente etcétera llega a un diagnóstico o a un plan para resolver o a un plan de acción lo que fuera entonces nosotros nos vamos a veces contentos a veces no con un diagnóstico y bueno qué tenemos que hacer bueno reposo o te tienen que operar o lo que fuera las áreas de la medicina la medicina en general funciona así hoy en día afortunadamente pero la psiquiatría no la psiquiatría lo que le sucede es que trabaja necesariamente con o sea la psiquiatría trabaja con la mente de la persona y es algo por definición intangible o sea la mente está en algún lugar que hoy sabemos que se ejecuta en el cerebro pero es una propiedad emergente que surge de ahí entonces típicamente las patologías psiquiátricas no son observables en el cerebro con la resonancia o por ahí sí pero digo tal vez no aportan la información que necesita el psiquiatra para tomar decisiones entonces los psiquiatras saben de esto obviamente y hace muchos años están en la búsqueda de herramientas tal vez probablemente desde siempre herramientas que les permitan complementar esa apreciación subjetiva que les describe el paciente la familia del paciente su observación propia del paciente con algún material objetivo irreproducible no tan sesgado que les ayude a con las dos cosas hacer como hacen las otras áreas de la medicina a complementarse entonces ahí surge la psiquiatría computacional que básicamente tiene como varias aristas por ejemplo tiene o sea hay muchas piensen que lo que quiere hacer como el traumatólogo saca información por ejemplo de tu pierna a través de imágenes o a través de pruebas de esfuerzo lo que sea lo que quiere hacer en definitiva la psiquiatría computacional es observar la mente de esa persona y cuantificarla de una manera y la manera que tenemos de observar la mente es haciéndola hacer cosas y estudiando sus producciones entonces hay como varias producciones posibles de la mente y una por ejemplo podría ser cómo se comporta frente a una toma de decisión entonces hay mucha gente trabajando con modelos no sé si en esta materia lo vieron o no o por ahí los nombraron que son los modelos de aprendizaje por refuerzo ¿no? es un área de ¿vieron algo de esto? ¿de aprendizaje por refuerzo? ¿cómo? ¿cómo? ¿de aprendizaje por refuerzo? ¿estudieron algo? ¿estudieron algo? no, son unas cosas que no van afuera claro siempre es la que queda afuera en mis cursos que te doy en la maestría también aprendizaje por refuerzo es un paradigma de la inteligencia artificial donde yo no soy experto para nada de esto pero se trabaja con agentes que se los hace experimentar en un entorno y van aprendiendo a partir de la exploración y la explotación entonces hay mucha gente trabajando en psiquiatría computacional haciendo esto les hace a los sujetos experimentales jugar juegos por ejemplo o tomar decisiones y después básicamente fitea a estos agentes o a estos modelos de aprendizaje por refuerzo para entender para fitear exactamente parámetros que tienen esos modelos entonces después uno accede a una cuantificación del estado mental de una persona evaluando esos parámetros donde después el reto está en interpretar esos parámetros ¿no? es decir ¿qué información puedo sacar de eso? pero esa es una y otra la cual yo trabajo y la que me parece muy interesante es el lenguaje nosotros entendemos que el lenguaje es la ventana privilegiada de la mente y esto lo entiende la psiquiatría y la neurociencia cognitiva en general ¿no? digo ¿cuál es la mejor manera de entender a alguien que tenemos hoy en día? bueno es hablando con esa persona entonces la computación o las ciencias en general tienen un montón para aportar a la psiquiatría como rama de la medicina en cuanto a herramientas que le permitan cuantificar diferentes actividades fenómenos o fenotipos de la patología a través del lenguaje entonces yo trabajo con eso haciendo algoritmos de NLP que permitan ponerle numeritos a las pacientes en un momento dado para obtener algún tipo de información reproducible y objetiva acá les puse unos hay tres papers los cuales dos no tengo nada que ver de hecho son bastante viejos 2012 y el otro 2016 bueno es tan viejo donde se postulan digamos estas como pilares de la la de la psiquiatría computacional y el otro es un review que hicimos con Mariano Sigman y otros colaboradores digo Fernández Esleza y otros colaboradores hace poco de hecho salió este año nada se los recomiendo después también hay dos links el primero es una nota que escribí para legarte la caja hace no sé cuánto pero hace varios años y el último es la charla TED de Mariano Sigman que habla un poco sobre cómo los algoritmos está buenísima la charla cómo los algoritmos pueden ayudarnos a entender el estado mental de alguna manera por favor no sé dónde está el chat ahora perdí la ventana así que si alguien está preguntando algo freneme y pregunte si es más una charla es mejor para todos por supuesto todo esto ya que estamos dale hay una cuestión de la psiquiatría y demás desde desde que hay una mirada que es lo subjetivo y después tratan de construir lo intersubjetivo y después bueno ver dónde podés hacer MRIs y todo dependiendo de qué enfermedad o qué te presentas por ejemplo cómo cómo ahí o sea cómo trabajas o cómo encarás el hecho de que muchas veces hay también límites difusos o overlapping entre no sé alguien que tiene problemas de ansiedad y y tiene alguna otra manía o distintas escuelas de pensamiento de encarar la medicina o sea por ejemplo la psiquiatría que está más enfocada desde el psicoanálisis la psicología la psiquiatría que no por más que es de la psicología pasa también en la psiquiatría que tenés el DCM5 que tenés el otro tipo de clasificador de enfermedades cómo ese maremoto ese mundo de cosas tan mezcladas donde ya si había algo subjetivo lo aumentás por 20 qué qué haces es una excelente pregunta en principio lidiar con eso la pregunta es esa la respuesta es esa digo es lidiar con toda esa heterogeneidad de interpretación porque como bien decís qué es la salud mental la misma definición de salud la misma definición de salud es compleja y salud mental todavía es más compleja entonces hay toda una interpretación gigante al respecto pero hay mucha mucha gente intentando ayudar a mucha gente que se siente mal y esa sentirse mal es subjetivo pero es la propia vivencia de la persona entonces en principio creo que no sé si respondo a tu pregunta porque es una pregunta muy compleja pero en principio yo lo que hago o lo que intentamos hacer es humildemente poner números a fenómenos que podemos medir entonces por ejemplo queremos medir la coherencia del discurso ahora estamos trabajando con Lau que está acá presente queremos poder cuantificar cuán coherente es un discurso y cuánto no y bueno vamos y le ponemos un numerito con el mejor esfuerzo después la interpretación que alguien puede hacer con ese numerito es otra historia es como que nosotros queremos me parece que lo que tenemos que hacer desde nuestros lugares poder ofrecer herramientas que los médicos médicas psicólogos y psicólogas y todo lo que trabaje con pacientes se hagan cargo y las se apropien y después entiendan o entendamos en conjunto cuál es la mejor manera de usarlas pero bajo ninguna circunstancia es como bajar línea para decir esto es así y esto significa tal cosa sino proponer y mostrar que tienen información las medidas que estamos proponiendo no sé si la pregunta fue muy buena pero es muy compleja no sé si esto responde algo un poquito de tu pregunta sí o sea tratás de limitarte o sea te repreguntaría cómo haces vos para que esos sesgos no te afecten tanto a la hora de terminar presentando los números que presentás o sea porque es una retroalimentación vos querés sacarte mostrarlo sin sesgos pero a su vez haces cosas que ya venís con ciertos sesgos o que es muy difícil o cómo haces para minimizarlos bien creo que la mejor es una excelente pregunta también creo que lo mejor que uno puede hacer es ser lo más transparente posible en cuanto a cuáles son sus propios sesgos y explicitarlos y segundo es ser humilde en entender que es una versión de cómo estamos modelando algo de la naturaleza que es probablemente lo más complejo que es la mente entonces no hay una respuesta canónica ni aceptada por todos al respecto sino como bueno este es mi modelo que creo que mide bien estas cosas estas son mis pruebas para mostrar que miden bien pero en ningún momento estamos proponiendo que esto resuelve el problema de la buena digamos o sea no resuelve la psiquiatría bajo ninguna circunstancia bien ¿sigo? volvemos cualquier cosa a esa pregunta bueno todo esto la psiquiatría computacional por supuesto lo hacemos con un montón de gente en particular esta foto de la izquierda es el día hay mucha gente de este grupo que trabaja haciendo cosas de psiquiatría computacional Cocuco también y hay gente acá de Cocuco que veo está Fede Camit y bueno Enzo mismo un montón de personas del grupo también trabajan en psiquiatría computacional y acá puse otros colaboradores con los cuales trabajo bastante que también participamos acá está Mariano Ziegman Cheryl Corcoran Lucas Drukarov Guillermo Sechi Natalia Mota son dos gente con la cual colaboro pero hay un montón de otros grupos en el mundo haciendo esto o sea no somos pese a las palabras de Enzo Copadas hay un montón de gente trabajando en un montón de estas cosas bien entonces ahora eso es un poco lo que hago típicamente como línea principal de investigación pero lo que les quiero contar ahora como respuesta a la invitación de Enzo es este paper que les contaba que lo llamamos Twitter Semantic Similarity y también pensé en contar esto porque estuve chusminando un poco la materia lo que estuvieron viendo y me pareció que era algo que estaba cercano a lo que ustedes estuvieron aprendiendo y me pareció que estaba bueno eso ustedes vieron Embeddings o sea yo lo vi en el temario de la materia al menos así que espero que lo hayan visto pero básicamente es sí sí lo vieron perfecto la clase la di yo así que jamás no pero sí pero me interesa buenísimo bueno bueno básicamente son para decirlo mal y pronto son funciones que nos llevan al mundo de las palabras al mundo de los vectores en alguna dimensionalidad donde tratamos de de cuantificar esos vectores de manera tal de que si quedan cerca en alguna medida de cercanía tengan algo que ver en el mundo de las palabras ¿no? claramente esto es una tarea no resuelta en algún sentido o sea o abordada con muchas técnicas diferentes y todo el tiempo salen nuevas y está bien porque no es algo que uno diga bueno terminé acá ya está demostré este teorema y punto ya no es algo binario ¿no? sino pueden hacer diferentes modelos con diferentes propiedades que puedan tener diferentes ventajas entonces cuando yo estaba haciendo mi doctorado al principio creo que el primer paper de hecho que leí mi doctorado era el de LCA que LCA no sé si lo vieron pero básicamente es como el padre o la abuela de todos los métodos más modernos hoy sería como la abuela tal vez de los métodos más modernos y después estudié Word2B cuando salió más tarde después Fastex y todos estaban buenísimos métodos súper útiles lo hacemos para un montón de cosas pero todos tenían una característica que a mí me llamaba la atención y era que eran dos métodos bastante estáticos ¿no es cierto? o sea uno básicamente lo que hace como pseudocodio cuando trabaja con estos métodos entonces baja un corpus o consigue un corpus de texto muy grande y entrena ese modelo lo fitea o sea lo que hace es sacar las regularidades que componen ese corpus viendo básicamente en realidad en definitiva son todos básicamente modelos que capturan el efecto o la propiedad de coocurrencia de dos palabras en un contexto entonces uno baja todo ese corpus gigante que son billones a veces de palabras entrena y fitea tarda un rato necesita una compu buena qué sé yo y después listo ya él tiene el modelo preentrenado entrenado y hace cuales dame el vector de tal palabra fíjame dos palabras están muy cercanas están más lejanas comparadas a estas hace todas esas cosas entonces funciona un montón y está buenísimo pero yo cuando estaba cuando yo leí esto tenía ganas de estudiar fenómenos que ocurrían no simplemente no porque fuera más interesante sino porque en ese momento me interesa a mí no quería solamente entender las regularidades que tiene el lenguaje sino quería entender quería poder evaluar y estudiar fenómenos que ocurrían en el tiempo entonces empecé a buscar un poco y descubrí un paper que se llama bueno ahí está el paper Google Similarity Distance que era un paper de hecho viejo del 2007 yo esto que les estoy contando estaba pasando en el 2012 o algo así que era un paper súper simple y me parecía muy interesante que se los quiero contar que básicamente decía bueno el paper decía voy a proponer una medida de similaridad semántica o de distancia semántica que se basa en un concepto muy simple no sé si Enzo lo contaste este ejemplo o no pero básicamente vamos a ver si dos palabras ocurren juntas en cuántos documentos indexados por Google en cuántas páginas de Google están juntos dos documentos entonces básicamente definía esta formulita donde f de x era la cantidad de páginas indexadas por Google usando un término x entonces perro yo me fijaba cuántas páginas entonces iba al buscador escribía perro y me decía hay 300.000 millones de páginas con perro entonces notaba perro tocaba el logaritmo y gato y me fijaba lo mismo ahora me fijo en cuántas páginas ocurren al mismo tiempo perro y gato entonces pongo perro y gato en el buscador y me fijo cuento cuántas hay por suerte Google lo dice arriba y hace esta cuentita agarra el máximo le resta en cuántos aparecen en conjunto y lo divide por el logaritmo de n donde n es la cantidad de páginas indexadas en Google dice el paper y le resta el mínimo entre los aquellos dos es un tipo de normalización entonces básicamente cuando leí esto dije uy buenísimo esto es lo que yo quiero hacer porque esto básicamente está capturando cosas que van cambiando o sea a medida que la gente va produciendo páginas nuevas de internet Google las va indexando entonces va a ir cambiando esto pero bueno esto queda bueno para ahí acá hay una cosa que me pareció interesante del paper es que con dicen esto y mucho más abajo en el paper decían bueno y n puesto un número tan grande como tal no me acuerdo cuál será ese número o sea 20.000 millones no tengo ni idea 200 millones no importa era un número grande no cambió tanto entonces vi este algoritmo me pareció bueno pero a la vez no me terminaba de servir porque a mí lo que me interesaba era entender cómo un fenómeno que ocurría en tu ciudad donde vivieras vos o en el mundo podía estar afectando el mapa semántico que se generaba colectivamente entonces tomando este paper propusimos bueno para ver primero les voy a mostrar el ejemplo este ejemplo no lo inventé yo esta cuenta la hice yo hace poco hace un año más o menos pero me robó el ejemplo creo que lo dio Siddhartha no me acuerdo quién propuso esto donde básicamente decía bueno quería ver quién estaba más cerca de Dios si Messi o Maradona creo que el de Siddhartha era Maradona y Pelé entonces era como divertido pero bueno yo me lo hice con Messi y Maradona entonces me buscaba Messi en Google y me decía bueno Messi está en 476 millones de páginas Maradona estaba en 33 millones Dios estaba en 542 millones entonces ahora buscaba la query conjunción que es Dios y Maradona era tanto Dios y Messi eran tantos agarraba un n suficientemente grande y hacía la cuenta y haciendo esta cuenta daba que Messi estaba a 0,34 y Maradona a 0,37 y como esto es una distancia Messi estaba más cerca de Dios que Maradona en ese momento esta clase es vieja de nuevo pasaron cosas entre ellos y esta clase y la vida del Diego entonces ahora tal vez esté distinto esto ¿no? y los invito a que hagan la cuentita es bastante fácil de hacer y la pueden hacer sin tener que programar nada pero bueno entonces habiendo visto o sea yo vi este paper me pareció genial pero yo quería evaluar metodos o sea quería evaluar fenómenos que ocurrieran en un momento entonces dije ok esto no nos sirve vamos a algo más un poco más dinámico y entonces propusimos algo con una terrible falta de de originalidad y de todo propusimos esta medida que llamamos Twitter Semantic Similarity para no pensar mucho ahí me distrajo el chat ahí lo acabo de ver el chat pero bueno que lo que hacía esta medida básicamente era hacer lo mismo que lo hacía la medida de Google pero con Twitter pero con algo diferente si uno busca en Twitter o buscaba en ese momento una palabra le daba un choclo de tweets pero no decía cuántos tweets estaban estaban en ese lugar entonces yo pensé cómo podía en ese momento podía cuantificar esto de alguna manera entonces lo que se me ocurrió es bueno les cuento pero digo hicimos un método en definitiva que era muy fácil de computar así como el de Google que era ir y buscar nada más no había que bajar un corpus no había que entrenar algo complejo nada de esto y la ventaja que tenía esto era que el método que propuse tenía una resolución temporal muy alta bien entonces básicamente queríamos medir la coocurrencia de palabras como decíamos con lo de Google pero en tweets en vez de en páginas de Google pero con el truquito de usar la velocidad de la producción de los tweets en lugar de el número total ¿sí? entonces a ver si bueno dice el paper si quieren leerlo entonces básicamente cómo medíamos la velocidad bueno entonces propusimos básicamente si buscábamos una palabra Messi bueno y agarramos n tweets al respecto nos fijábamos básicamente la diferencia entre tweets consecutivos en el tiempo ¿no? lo dividíamos tomamos el promedio de eso y lo hacíamos uno menos uno dividido eso y eso nos da una frecuencia de tuiteo entonces miren este ejemplo de Messi busqué Messi cuando hiciste a clase ahí me perdí y entonces me dimos básicamente busqué Messi entonces me fijé los últimos 5 tweets para hacer este ejemplo porque era más lo hice a mano entonces acá era 12.33 con 14 12.33 con 11 12.33 con 9 entonces fíjense que una locura ¿no? digo de la cantidad de tweets rápidos entonces esta cuenta me daba 0.3636 ¿sí? entonces yo tenía definido eso entonces ahora lo que proponía era de nuevo o sea lo que hubiera propuesto cualquier persona busco ¿qué quiero hacer? si quiero medir cuán cerca cuán similes son dos palabras busco la frecuencia de tuiteo de las dos palabras al mismo tiempo y la divido por el máximo por haber hecho otra cosa pero digo la divido por el máximo de a qué velocidad se tuitea cada palabra por separado ¿no? y después acá elevamos esto a un alfa porque para que se armonice un poco mejor la distribución para que quede más cómoda la distribución entonces teníamos una medida súper fácil de medir similitud entre dos palabras que era muy barata porque no había que bajar nada había que curiar Twitter nada más que lo hacíamos con una API ahí yo quería agregar algo respecto a eso y me olvidé pero se los cuento porque era divertido las APIs de Twitter en ese momento eran mucho más fáciles ahora a hora volvió a ser fácil de nuevo no sé cuán fácil pero básicamente yo había había codido o sea las APIs te podías curiar muchas cosas pero tenías una ventana de 15 minutos donde podías no me acuerdo curiar no sé mil no sé tres mil tweets no me acuerdo entonces necesitábamos muchas cuentas para hacer el paper entonces habíamos hecho un programita que básicamente registraba cuentas de Twitter entonces yo me quedé una semana entera el programita básicamente usaba Splinter que es una herramienta que por ahí para hacer scrapping está buena a veces cuando necesitaba simular movimiento se usa para testing mayormente pero para scrapping está bueno que básicamente yo tenía un monitor muy grande y me iba tirando dividido en seis y me iban generando seis cuentas de Twitter a la vez y yo resolvía el CAP ya la primera me iba la segunda así 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 empezaba de nuevo y estuvimos una semana entera así que juntamos 600 cuentas de Twitter y ahí empezamos a usarlas y al principio Twitter se daba cuenta que eran cuentas creadas con robots entonces la mataba entonces estuvimos fitteando ahí un tiempo cuál era habíamos encontrado algo muy interesante que era que al final quedaba en la nada pero que era que si esperabas dos semanas a no usar una cuenta de Twitter o de API de Twitter de un usuario de Twitter que habías creado o sea si creas una cuenta de Twitter y la usabas al toque te la mataban al toque pues se daban cuenta que eras un bot pero si esperabas dos semanas ya está se ve que era la ventana de tiempo que tenía Twitter en ese momento como empresa para revisar si las las construcciones de APIs eran bots o no entonces una vez que esperabas dos semanas ya está no te los mataban nunca haciendo lo mismo que hacías al principio eso fue algo que aprendimos y fue divertido y esas cosas no quedan escritas en ningún lado y cuando uno mira su doctorado para atrás dice ¿cómo puede ser que esto no lo hice en un año como mucho en seis meses y bueno porque uno se olvida estas cosas de pelearse con Twitter de calibrar esto calibrar aquello con suerte bien entonces lo que hicimos hasta ahora era proponer un método un algoritmo para medir mapas semánticos distancia semántica pero no teníamos ni idea si esto funcionaba o no funcionaba entonces dijimos bueno lo primero que tenemos que hacer que es lo que uno hace típicamente cuando hace ciencia es compararse con lo que ya existe entonces hicimos un par de experimentos controles el primero agarramos cien mil pares de palabras y sí cien mil pares de palabras o sea palabras al azar pares y los medimos con LCA entrenado con TASA creo en ese momento con WordNet el que estaba entrenando Wikipedia no perdón Word2B que estaba entrenando Wikipedia y medimos la distancia con todos estos métodos y comparamos cómo era esa distribución de distancia comparada con la nuestra entonces ahí encontramos que nuestra medida correlacionaba súper bien con LCA con WordNet y con Word2B entonces dijimos bueno ok ya nuestra medida dejó de ser simplemente una idea de algo con alguna propiedad dinámica que eso queríamos que suceda pero ya entendimos que funciona más o menos bien o comparable a los métodos que ya están establecidos como buenos entonces ahí fue un punto donde dijimos bueno ok ya esto sirve para algo después agarramos y empezamos a hacer cosas que la literatura típicamente exigía en ese momento cuando uno hacía un embedding nuevo que era test de sinónimos test de clustering para ver si estaba separada hicimos un par de esos y vimos que pasaban entonces ya teníamos un poco de confianza de ese método después otro experimento que hicimos para tener un poquito más de confianza es en un almuerzo les pedí a mis compañeros no me acuerdo creo que en el lado de Mariano esto fue hace mucho no me acuerdo que armamos categorías de animales frutas y colores y un par más entonces armamos a mano todas categorías y entonces nos quedamos con el top 5 o top 10 no me acuerdo de cada categoría entonces todos los animales todos los que todos dijimos que eran animales entonces dijimos bueno esperamos que estas categorías queden juntas cerca entonces agarramos eso fíjense que si yo agarro muchas palabras y hago todos contra todos con el TCS o con cualquier medida de similitud lo que obtengo es una matriz donde la posición IJ me dice la similitud o la distancia depende de cómo la pensemos entre esas dos palabras bueno de ahí a un embedding tengo que hacer algún tipo de transformación o quedarme con la proyección o hacer algo bueno entonces hicimos en este caso para poder verla en 2D por ejemplo pasamos esa matriz o ese grafo de KN a dos dimensiones entonces acá honestamente no recuerdo que habremos hecho si PCA creo que en ese momento yo estaba fanatizado con No Negative Matrix Factorization que no me acuerdo ni por qué estaba fanatizado y lo usaban todos lados donde podía y bueno vi esta proyección entonces cuando la vimos dijimos wow esto está bueno quedaron más o menos las frutas por acá los colores por acá los animales fíjense que quedaron por acá arriba y encima tiene algo que perro y gato están más cerca y horse y cow están como subseparados y dijimos wow esto funciona yo estaba muy contento y era mi primer trabajo como original personalmente como original pero había algo que me hacía ruido y era Apple estaba acá metida en el medio no estaba tan cerca de la fruta e inclusive no estaba tan cerca estaba en el medio de todo y dijimos ¿qué está pasando? o sea ¿por qué Apple será producto de claro está cerca ahí le he hecho cerca de Orange claro entonces dijimos esto está siendo producto de la reducción de dimensionalidad donde necesariamente pierde información o será algo más entonces dijimos charlando no me acuerdo ni quién habría propuesto esto empezamos a empezar en el efecto de la polisemia la polisemia es la propiedad que tienen las palabras que es una misma palabra que significan dos cosas por ejemplo banco significa banco donde te podés sentar y el banco como entidad financiera entonces dijimos bueno está bueno Apple es polisémica porque es manzana pero también es el nombre de una marca pero en inglés en castellano no pasa eso entonces dijimos bueno miramos los pares en castellano y en inglés entonces acá para controlar ese efecto y entonces ahí encontramos esto donde acá esto cada punto es un par de estas palabras de las categorías que hicimos a mano en la proyección en X es en español o sea por ejemplo manzana con árbol o manzana con perro y en el eje Y es la posición de similitud en inglés ¿sí? entonces Apple y no sé Horse y caballo entonces lo que vimos acá obviamente primero que lo que vimos no obviamente lo que vimos primero es que había una corrección gigante entonces estaba buenísimo palabras que en inglés están cerca en español están cerca también o son similes y si están muy lejos en los lados están muy lejos en los lados y eso estaba bueno hablaba bien de la regularidad del lenguaje y de del método en algún sentido y lo que veíamos es que las que se alejaban más de la recta de correlación eran aquellas bueno Apple en este caso las que eran más bien polisémicas bueno entonces ahí ya estábamos bastante contentos de esto del método pero nosotros lo que queríamos hacer en definitiva lo que motivó este método era poder estudiar fenómenos que ocurrieran en el tiempo y que no han de ocurrir entonces dijimos bueno vamos a medir dos ejercicios uno pensemos en cómo podemos medir un fenómeno que se mueva solo donde ocurra una palabra que cambie y después pensemos es un cortito fácil pero ahora lo cuento así después pensemos un ejemplo donde toda la red cambie porque sin definitiva ahora no tanto pero en ese momento yo estaba como convencido o me interesaba mucho la idea de que de que Twitter nos estaría proponiendo de alguna manera una especie de mapa semántico subyacente de la humanidad no era un delirio así que en ese momento me pareció interesante y ahora lo digo y me río pero yo había leído mucho en ese momento cómo los mapas semánticos eran usados en la psicología experimental para describir el estado mental de los pacientes entonces yo estaba como la idea de que Twitter por ahí éramos todos neuronas hablando todos juntos y bueno no sé un delirio así pero bueno entonces justo ocurrió algo siempre ocurre algo en Argentina pero justo en ese momento no sé si se acuerdan en diciembre de 2013 diciembre de 2013 se hizo mucho calor y el sistema de electricidad de Buenos Aires no me acuerdo si fue en todo el país pero yo viví en Buenos Aires y particularmente colapsó y hubo mucha gente sin luz por semanas no sé si meses entonces espera un segundo que está sonando entonces justo estábamos escribiendo en el paper cagándonos en el calor porque se cortaba la luz se apagaba el aire acondicionado o el ventilador lo que sea y dijimos bueno, para aprovechemos y miramos esto me acuerdo estábamos con Mariano en Ditela en ese momento me parece pensando cómo hacíamos para medir esto y se cortaba la luz se cagaba internet volvía de hecho en el paper pusimos literalmente y esto lo pensamos mientras esperábamos que volviera la luz y nos peleamos con un editor creo que nos quería hacer sacar esa frase pero bueno antes los papers más viejos eran más divertidos pero bueno entonces lo que hicimos fue medir propusimos el siguiente experimento medimos como dos clusters de palabras distintas respecto a la palabra luz medimos o sea propusimos como un cluster donde la palabra luz típicamente está cercana que son en este dibujo las pelotitas azules día, noche, alma esto creo que lo preguntamos también hicimos casi como una especie de juego de preguntar el almuerzo sol, fuego y también propusimos un vecindario de palabras posibles relacionadas con lo que estaba pasando en ese momento que era que la gente se quejaba porque se le podría la comida porque no tenía heladera estaba muerto el calor me acuerdo que había muchos edificios que no tenían agua porque para bombear el agua necesitaban electricidad fue bastante feo había mucha gente pasándola muy mal entonces lo que hicimos bueno, miramos esto y miramos la distancia o la similitud de la palabra luz contra todos los conceptos durante no me acuerdo cuándo duró esto mucha gente duró un montón de meses pero me acuerdo no sé la misma por ejemplo tres semanas una vez por hora entonces lo que hicimos después fue plotear en este gráfico en 2D de revisión de dimensionalidad haciendo unas cuentas bastante complejas para que creo que las he hecho y no me acuerdo para fijar estos puntos y mostrar cómo el concepto de luz cuál era la dinámica del concepto de luz en el tiempo entonces donde empezamos a medir la palabra luz estaba por acá más cercanos al clúster recuerden que esto es una proyección en 2D donde pierde un montón de información pero la que podíamos ver cercano a palabras un poco más típicas de una esperaría luz y después se empieza a mover y acá donde se empieza a prender fuego todo y se acerca a agua después a pérdida a calor y eso así y acá en el punto 2 es donde empieza ya a volver ya se empezó a recuperar toda la electricidad entonces volvía a un estado un poco más parecido al inicial y después lo que hicimos fue medir acá unos puntitos gris no sé si llegan a ver que medimos 3 meses después qué le pasaba al concepto de luz y bueno básicamente estos puntitos gris es donde se movía esta no sé cosa amarillo este circulito amarillo no es un circulito es un óvalo no sé qué es hacía referencia a básicamente la dispersión en ese movimiento entonces nos pareció buenísimo esto porque nuestra herramienta o sea buenísimo hubiera sido solucionar el problema de la electricidad pero podiendo hacer algo así podíamos medirlo aunque sea entonces acá este fue un experimento que nos confirmó de que nuestra medida funcionaba porque imagínense hacer un embedding con esto habría que bajar datos por hora y no habría tantos tal vez o por ahí bajar los tweets y era un lío eran muchos tweets y entrenar y medir era posible pero bueno nos pareció mucho más simple o sea hacer esto era muy simple era queriar o sea por cada tupla de palabras hay que queriar tres veces no era muy difícil y en sí cuando hacías una matriz dos contra dos muchas de esas queries ya las había hechas porque ya las habías hecho era básicamente tres veces la cambié de palabras o algo así no exactamente eso pero algo bastante simple entonces bueno acá lo que medimos fue después medio pensando después hizo mucho calor ese diciembre la curva negra es la temperatura mínima por día que hacía esos días y fíjense que estaba típicamente arriba de 18 grados o sea imagínense bueno por ahí se acuerdan pero hacía mucho calor 18 grados como mínimo a la noche es un montón y acá medimos como la cercanía a los conceptos acá no se ve mucho en el gráfico pero en el paper está escrito como correlaciona la temperatura la curva de temperatura mínima con la cuán simil está la palabra luz a los conceptos que llamamos conceptos de crisis no a los rojos bueno después como último experimento esto es el último que cuento dijimos bueno ahora queremos entender si realmente hay un evento bueno yo lo spoileé ahí pero dijimos ahora tratemos de encontrar un evento que cambie la estructura general de la red no un concepto solo o sea en diciembre pasó de todo porque eso también fue en diciembre y lo que pasó es lo que se nos ocurrió no sé pensando no me acuerdo ni cómo justo en ese momento se hacían los sorteos de los grupos del mundial se acuerdan que en los mundiales antes de que empiece el mundial o los mundiales empiezan en fase de grupos los grupos se sortean con pelotitas entonces iba Maradona sacaba una pelotita después iba Zidane sacaba otra pelotita la gente consagrada sacando pelotitas para ir conformando los grupos siempre hubo ahí como una discusión si estaban calientes las pelotitas o no y se armaban los grupos de la muerte o no parte del folclore del mundial entonces justo ocurrió eso y dijimos bueno esto está buenísimo entonces antes de ver si este escenario estaba bueno para hacer eso dijimos bueno veamos los países esto no me acuerdo si son todos los países o los 32 países que estaban en el mundial veamos el TCS de esto o sea la matriz de similitud y proyectemos la 2D entonces a ver qué pasa antes de la sorteo mundial y vimos esto en principio nos alegramos porque básicamente los colores los agregamos a mano obviamente pero se puede haber cierta estructura ahí de agrupamiento entre continentes entonces para medir esto por ejemplo si estaba esta estructura bien una manera de cuantificarla fácil era entrenamos cabecinos y nos fijamos de que cuál era la clasificación y la accuracy por ejemplo de esto entrenando a ver si vos quedabas usando cabecinos si podías identificar a qué continente pertenecía si andaba bastante bien pero una cosa que vimos también que la vio Mariano en realidad y la medimos y dio era que si miran cada continente en particular hay como un segundo orden que surge que es el PBI si se fijan el tamaño de las pelotitas es el PBI no me acuerdo si era per cápita o no de cada de cada país y si lo que hicimos para medir esto fue agarramos el centro de masa de esto que estaba por acá supongo y nos fijamos si la distancia correlacionaba con porque en realidad lo vimos no es que lo fuimos a buscar lo vimos y digo bueno mirámoslo ya que está como un segundo orden de la métrica y entonces si uno se fija la distancia del centro de masa correlaciona con inversamente con el PBI entonces en los lugares más periféricos están los países con menor PBI bueno típicamente con respecto al centro de masa dentro de cada continente entonces Brasil Uruguay Argentina más abajo está Paraguay Honduras Bolivia Camerún etc entonces dijimos bueno acá ya tenemos qué ocurre con el mapa semántico respecto a los países antes del mundial un mes antes del mundial entonces lo que hicimos siguiente fue decir bueno miramos muchas veces esto en todo momento antes del sorteo de de las pelotitas del mundial entonces lo que hicimos acá fue armar una matriz para pelotear de similitud creo que estaba normalizada por filas en este caso por los colorecitos y las ordenamos de la siguiente manera acá pusimos esto como lo hicimos a posteriori lo pudimos ordenar para que se vea así o sea el análisis lo hicimos a posteriori acá ordenamos primero los países que habían ¿cómo se dice? qualified al ¿cómo se dice? no sé van a importar que habían entrado al mundial y los que no clasificado clasificado muchas gracias ahí me salto muchas gracias clasificado al mundial y aquellos que no y si miramos tres días la matriz de similitud tres días antes del del draw del sorteo no se veía nada acá marqué con un cuadrito verde no habría mucha más información en aquellos países que habían clasificado por ahí un poquito sí pero no me acuerdo si era muy significativo o no pero si lo miramos un día antes sí se veía no sé si se lleva a apreciar en esta en esta figura pero esto está como más prendido esto significa que todos esos países están mucho más juntos entre sí entonces esto lo pensamos como un grafo hay como una subcomunidad mucho más pegada entre sí y eso es un día antes ¿por qué? bueno porque la gente ya estaba empezando a hablar de qué iba a pasar con los grupos mundiales en twitter entonces medimos esto y después dijimos bueno lo medimos un día después del sorteo cuando ya estaban armados los grupos y siete días después y miren lo que pasó cuando lo medíamos un día después no solo estaba mucho más prendida a fuego esta matriz en general sino que se veían claramente y acá los ordenamos como antes como bien clasificó los grupos se veían los grupos casi en su totalidad ven que hay unos cuadraditos de cuatro por cuatro en cada uno acá le pusimos unas barritas para que se vieran unas líneas entonces acá esto básicamente lo que pasó es que la gente dejó de hablar de los países fíjense o sea voy a volver para atrás para remarcar esta idea si esto se organiza de esta manera significa que la gente cuando habla de alguna manera relaciona más puntitos que están cerca que aquellos que no entonces Uruguay y Portugal o Uruguay y Brasil o India e Inglaterra la gente habla más al respecto de eso pero el sorteo de los grupos mundial lo que logró fue pegarle un boleo al orden geográfico que teníamos del mapa semántico que se infiere a parte de Twitter y lo reacomodó violentamente de otra manera pero bueno siete días después ya esto había decaído bastante entonces no se me acuerdo ah entonces una manera que hicimos para medir lo que hicimos y lo que tenía bueno el método es que se podía medir minuto a minuto entonces medimos minuto a minuto este mapa y acá lo que hicimos para cuantificarlo en una sola variable era básicamente dada esta matriz hicimos un un clasificador no me acuerdo ni cuál cabecinos o random for qué sé yo para decir bueno dado un país que le falta un grupo decime a qué grupo pertenece entonces clasificar dado usando la matriz similito nomás y podíamos inferir bien a qué grupo pertenecía con el más cercano supongamos entonces al principio no porque básicamente era todo al azar y acá estamos viendo literalmente el azar y después pega una subida gigante y esta subida gigante si la miramos minuto a minuto no me acuerdo cada tres minutos una cosa así vemos cómo se van viendo los spikes respecto a cada pelotita que sacaban entonces cada pelotita que sacaban metía información en la red y desambiguaba muy distinto y si miren esta dinámica al final trabajamos en esto pero básicamente cuando uno saca una pelotita no lo abandonamos esa idea pero básicamente cuando uno saca la pelotita aporta cierta información respecto a cuántas pelotitas ya se sacaron no es igual la información que uno saca en todo momento la primera pelota básicamente dice este país pertenece a tal grupo pero nada más la segunda si coincide ya te da más información pero si no entonces esta dinámica era interesante para estudiar pero la verdad es que no le damos mucha bola pero lo que estaba diciendo esto básicamente es la información semántica subyacente de la red podía dar información o sea modificó la red sin duda y acá estudiamos después cómo esto caía en el tiempo la gente tenía como una inercia una memoria respecto de cómo de repente volvía a leer otra cosa y si se fijan después decaía esto pero no volvió a chance habría que medirlo de nuevo ahora supongo estaría en chance de nuevo pero de hecho pasaron muchos mundiales entonces esto se reconformó de otra manera pero siempre quedó latente un poco una diferencia bastante distinta a lo que era principalmente este gráfico entonces para cerrar conclusiones de esto TCS era una nueva medida de similitud semántica con alta temporalidad era barata porque era consumir Twitter y funcionaba como algo que conservaba la estructura en general de los embeddings pero aparte nos permitía hacer sin mucha novedad porque si se fijan o sea esto es algo para mí que es importante transmitir es una opinión nada más pero a mí personalmente muchos de los métodos en general me importan mucho menos que la pregunta o el fenómeno que quiero estudiar entonces yo quería estudiar esta dinámica yo quería estudiar la dinámica de las cosas entonces traté de hacer el método más simple que se me ocurrió y de hecho casi una copia de otro con el truquito de la velocidad como estimador para poder estudiar un fenómeno que me interesaba estudiar no me interesaba tanto el método y hay mucha gente que le interesa más los métodos y está perfecto entonces para mí este trabajo fue como en mi formación fue fue mi primer año de doctorado fue importante por eso porque descubrí que me resultaba más interesante hacer la pregunta correcta y contar la historia correcta que quería contar y no tanto meterme con los métodos o sea uno lo que primero hace cuando me parece que le pasa a todo el mundo cuando agarra un estudiante nuevo de licenciatura por ejemplo y le tenemos un problema lo que primero que hace es generar 300.000 gráficos bueno porque uno ahí siente que está apoyando un ladrillo arriba de otro y dice bueno para ahí ¿cuál es la historia del zoográfico? bueno eso es un ejercicio más difícil de contar pero me pareció que este paper reflejaba bien esa transformación que nos pasa a todos en algún momento por ahí no sé depende de la carrera les pasará en un momento anterior porque están más en contacto con hacer experimentos a otros como los computadores nos pasa un poco más tarde porque en realidad estamos formados medio de otra cosa después tenemos ciencias naturales algunos pero esa transformación a mí me llevó un tiempo pero creo que en este trabajo se plasma un poco esa transformación que logré hacer yo y como último y onda bonus track en algún momento no me acuerdo cuando empecé a escribir un blog tampoco me acuerdo bien por qué donde la verdad es que no tengo muchos posts pero me di cuenta de que me estaba aburriendo un poco escribir el problema de los papers que uno entre re emocionado mide algo le da algo lo empieza a escribir después se tiene que pelear de 6 a 1 año con la revista con el editor con el reviewer que le pide que haga otra cosa que uno no quiso hacer por lo general los trabajos mejoran después de la revisión pero muchas veces es una parte súper tediosa entonces yo estaba justo no sé supongo que estaría publicando en ese momento terminando varios trabajos entonces estaba en la parte aburrida y tenía muchas ganas de analizar datos y poderlos poner online rápido entonces básicamente yo codeaba algo me hacía una pregunta codeaba algo y lo ponía en el blog y ya está y lo compartía con mis amigos con quien fuera y trataba y eso me daba mucha gratificación porque era la parte de ciencia más linda entonces básicamente lo primero que hice fue con Pablo Siv agarramos antes del del Sivorani había otro sistema para inscribirse las materias exactas yo no sé cuántos acá los habrán visto un sistema creo que era PHP no recuerdo que es que básicamente si uno se logueaba como docente podía no tan bien hecho podía acceder a todos los finales de gente que cursaba hace 10 millones de años entonces escrapeamos todo eso entonces bajamos todos los finales si habían aprobado si no habían aprobado entonces estudiamos cómo era la dinámica de por ejemplo este gráfico de acá dice distribución de alumnos por año de libreta esto es promedio de los finales por sujetos agrupados por camada entonces se estudiaba la dinámica y aparecían cosas interesantes tipo la crisis del 2001 se veía cómo había pegado después estudiamos acá a la derecha se ve hay un grafo a mí me interesaba eso de cómo la gente cuál era el grafo del plan de estudios y cómo la gente lo cursaba entonces se podía estudiar cómo eran las diferencias de esos y era muy interesante porque la gente hacía otro plan al menos en compu después otro que me pareció divertido era infracción de tránsito de la provincia de Buenos Aires la página era así tenía un captcha que estaba mal programado entonces si uno resolvía uno podía hacer infinitas queries entonces me escrapeé todas las multas de tráfico para no sé ni por qué hice esto pero subí el post y tipo a las 3 horas me llama el ministro de datos abiertos de la provincia de Buenos Aires lo cual a mí me dio mucho miedo porque había escrapeado una página que era de Arba y me llama por teléfono y yo digo ¿sí? ¿crees que lo apague? no, no, me dice no, no es que quería ver si me podías pasar los datos o sea el ministro voy a decirlo no porque me parece absurdo y lo es el ministro de ciencia el ministro de datos abiertos de la provincia de Buenos Aires no podía acceder a los datos de Arba porque Arba era autárquico y no se los pasaba entonces me los pidió a mí y a mí me pareció todo muy divertido y después hice cosas y yo les quiero contar esto para invitarlos a que ustedes hagan este tipo de cosas eran cosas cercanas uno puede escrapear y puede analizar cualquier cosa pero yo encontré que si hacías esto con cosas que le pasaban a gente de tu barrio o a gente de la facultad la gente le interesaba leerlo entonces después bueno tuve un trámite en el gobierno de la ciudad que tardó mucho entonces escrapeé todos los trámites y encontré que la dinámica encontré por ejemplo este gráfico eso me resultó informativo que si ya pasaba tu trámite 40 días sin que te lo rechacen la probabilidad de que te lo acepten era enorme y después por ejemplo concurso del docente del DC descubrí un efecto que debe pasar en todos lados que es que no sé si muchos de ustedes concursaron para ser docentes pero a veces uno de los jurados se como se dice cuando no cuando no quieren votar por vos como que se abtienen ¿cómo? se abtienen se abtienen ahí está gracias se abtienen a votarte y en realidad venimos con datos viejos como la abstención es la mejor herramienta para hacer trampa porque uno básicamente si no normalizás bien como pasaba y lo medimos con datos históricos si yo típicamente soy un jurado que le pongo tengo mi media que son un 4 entonces al más crack le pongo un 5 un 6 al más que me pareció peor le pongo un 1 de repente si me abtengo con la persona que yo quiero que gane subo el promedio 8 y eso es todo que hacía todo el mundo entonces la mejor manera para hacer trampa para meter a alguien en un concurso era abstenerte habiendo mantenido un ranking bajo entonces ahí propusimos una métrica esto lo hicimos con David González Márquez una métrica para no me había tocado ser jurado y en el tiempo muerto entre candidato y candidata hicimos esto y como se habían hecho las cosas como se podía hacer un poquito mejor de sentido que por supuesto como se puede imaginar después nadie tomó y se siguieron absteniendo sin normalizar de ninguna manera y creo que con un ZScore se resolvía todo pero bueno en fin eso es todo digo no esta filmina viene como no tanto como publicidad sino como che aprovechen su blog ah bueno y después una cosa importante antes vi que hicieron muchas palabras muchas preguntas sobre cómo conseguir laburo que se yo bueno después de hacer este blog me escribían muchos para ofrecerme laburo entonces les da un poco de visibilidad también eso pero bueno eso básicamente eso es todo ahora vamos a seguir charlando espero no haberlos aburrido mucho no leí nada del chat así que si quieren preguntarme al respecto con todo gusto bueno excelente creo que era la idea de lo que queríamos que la materia sea básicamente era esto o sea que en realidad la charla de Facu tenía que venir al principio no al final pero bueno para la próxima nada pregunten lo que quieren imagino que tienen preguntas cinco minutos tenemos perdón hablé de más nunca nunca he sido miren el chat pero no llegué a leer ninguna si quieren hacerlas en voz alta para mí es más fácil lo escribanlas de nuevo si no para no preguntas creo que digamos que ahora recuerde que pensando si se me ocurre alguna bueno a mí un poco de miedo ya lo dijiste pero vos sos un computador medio raro o sea digo entre los computadores que conozco en el sentido de que tenés ese desbalance un poco desde los métodos hacia hacia más el científico si la pregunta rápida que te hago es si eso sentís que es es algo propio de la carrera fue un accidente y si fuese algo de la carrera digamos como que lo recomendarías hacer porque hay estudiantes de computación también bien los que tengan ese tipo de inquietud que materias cursar digamos que hacer con esa inquietud bien buenísima pregunta si yo me autopercibo ahí como un o sea no estoy como a ningún lado a ver yo cuando estaba haciendo el CBC yo quería estudiar computación y física y empecé a laburar que yo dije no esto es un delirio y va a ser muy difícil entonces me incliné por computación pero empecé a pensar o sea no sé me di cuenta de que me interesaban las ciencias naturales lo que pasa es que ni siquiera bueno mi mujer que empezamos junto a la carrera es bióloga entonces yo honestamente disfrutaba mucho más de la biología que me contaba ella que me contaba la parte divertida y divulgativa y que lo hacía muy bien y lo hace muy bien y me interesaba mucho más el fenómeno natural que que demostrar teoremas que hacía en computación y tampoco programo bien y de hecho mis mis compañeros de laboratorio se reían cuando me habían programado decían que programaba como un físico perdón Mariano programas mucho mejor que cualquier físico pero mucho peor de mis compañeros sigue siendo mucho mejor que los físicos entonces claro pero hice 7 años de carrera debería serlo mucho mejor pero no sucede pero bueno sí como que accidentalmente me di cuenta o sea me pareció que computación fue una buena herramienta para abordar problemas que me interesaban pero no me interesaba la computación como computación en sí misma sino como herramienta para abordar problemas entonces yo descubrí el paradigma de estudio de las ciencias naturales medio tarde o sea no fue lo que mamé del principio sino que era o sea la computación es una ciencia exacta entonces era algo me quedé en el medio de ahí algo muy interesante y en el momento creo que di con un libro de Dennett no ¿cuál? y no me acuerdo si era la conciencia explicada o creo que también di casualidad una una charla de Mariano y me pasó algo fuertísimo que fue que yo venía pensando muchas de las preguntas que Mariano estaba contando en su charla yo no sabía ni bien cómo ponerle palabras a esas preguntas que tenía que hablaban sobre la conciencia la estaba pensando personalmente la estaba viviendo y vi la charla de Mariano que no solo le ponía las preguntas correctas a lo que yo venía pensando sino que mostraba experimentos que los habían resueltos hace 20 años entonces yo dije wow ¿qué es esto? bueno eso que me sorprendió era la neurociencia cognitiva que nosotros sabíamos que existía pero fue como toda una conjunción de cosas que me invitó a abordar todo eso me refiero ahí Mariano es un momento en el cual todos fuimos a una charla de Mariano y nos enteramos que el pelado hizo todo antes que uno básicamente la gente que estudia conciencia es como un desencanto pero al mismo tiempo también es el momento en el cual te enteras de las preguntas así que a mí me pareció fascinante bueno alguien dijo en el chat tenemos tiempo para una pregunta más pero alguien dijo yo no tengo limitación o sea no sé ustedes alguien dijo qué preguntas se le puede hacer a la persona que justamente tiene todas las mejores preguntas así que creo que eso lo resume no me voy a dar por el video si no hay más preguntas vamos a dar por creo que creo que llegamos a nuestro pico desde que empezó la materia nunca tuvimos 48 participantes son todos traje barra brava va a ser ruido así que bueno igual está mi mail escríbanme escríbanme siguen eso hagan sus blogs consigan laburos buenos diviértanse vivan la vida vivan la vida bueno ahora hablando de no disfrutar sigamos la materia bueno gracias ahora hay dos opciones tenemos dos opciones una opción es hacer mi intervalo porque ahora va a venir Federico Sumberland que va a hablar y va a gesticular furiosamente delante de la cámara y va a contar un montón de cosas súper divertidas pero hay dos opciones o hacemos 15 minutos si yo voy a poner todo a menos que algún orador no quiera lo voy a poner todo tenemos dos opciones o o o o hacemos un intervalo de 15 minutos y después habla Fede o esos 15 minutos los uso yo para mostrar como espero como yo espero al menos como nosotros no este Seba, Ariel y Tommy mostrar como si yo fuese un alumno como sería el TP que yo hubiese hecho trata sobre el cannabis mi TP así que ok bueno entonces esperen que me tenga un reloj no me tienen que dejar hablar más de 15 minutos porque yo no los voy a dejar hablar más de 15 minutos ustedes entonces este me voy a poner el cronómetro en mi celular les sugiero que haga lo mismo porque esto es o sea si los grupos se descompaginan empiezan a tardar más es un desastre y no es que Dios no es que no es que eso no puede pasar pero tratemos de terminar el el cuatrimestre bien bueno entonces uh miren dejé el cronómetro puesto desde última charla que di dice 723 horas en fin bueno porque pongo el cronómetro en general cuando yo doy una charla porque no si si bueno está bien bien Andrés sabe lo que está haciendo bueno entonces tengo que compartir rápidamente no esto no esto tiene demasiadas porquerías acá está todos ven la diapositiva se ve bueno excelente bueno no sé si la vieron o no justamente porque no todavía no se está compartiendo ah ok la pausé esperen que no importa cuento con desperfectos técnicos también o parte de tiempo acá ahí se tiene que ver no estoy viendo el chat así que si se ve porfa díganmelo por el audio listo bueno arrancamos entonces este es el TP para el final del agua de datos empezamos 15 minutos el TP trata sobre una pregunta que es si es posible oler los efectos del cannabis no me refiero a oler digamos el cannabis mismo porque todo el mundo conoce ese típico olor que cierto tío de nuestra infancia tenía siempre o que está típicamente en los furgones del tren Belgrano sino me refiero a algo mucho más específico que ahora hay que decir que es el cannabis como todos sabemos es ilegal en gran parte del mundo en Argentina está en una zona medio naranja o sea que estamos medio ahí pero después fíjense que rojo predomina pero acá lo importante vemos lo central de este mapa es este cambio lo que cambió digamos toda la industria del cannabis es que ahora Estados Unidos está en verde y verde significa que se puede vender y comprar y eso significa que capitalismo y cannabis se encontraron entonces eso significa que en Estados Unidos uno puede ir ahora a una especie de dispensario que son como supermercados del cannabis y elegir entre un montón de cepas eso quiere decir elegir entre muchos tipos distintos de cannabis uno tiene cepas como cash no sé lemon can white rino con un montón de nombres y uno ¿por qué uno compraría una y no otra? bueno primero por el tipo de cepa se dice que hay al menos tres tipos de cepas índicas sativas y las mezclas de ambas pero eso es muy poco específico en realidad lo que uno va a encontrar es que cada cepa viene con un paquetito que dice esencialmente cómo tiene que pegar uno espera cuando uno compra una cepa que el efecto sea euforizante o que el efecto sea ansiolítico entonces digamos eso es lo que uno espera que está comprando el problema es que como el cannabis fue ilegal durante tanto tiempo hasta muy recientemente no hay una industria establecida que digamos que sirva como para poner un estándar del cannabis es decir lo que uno está comprando tiene químicamente moléculas que se llaman cannabinoides que son los que esencialmente le dan los efectos subjetivos al cannabis escuchamos hablar de THC CBD etcétera son moléculas y dependiendo de la concentración de estas moléculas uno tiene distintos efectos por ejemplo los efectos típicos euforizantes del cannabis tienen que ver con mayor cantidad de THC los efectos más sedativos tienen que ver más con CBD y CBN y así sucesivamente y el problema es que lo que se sabe es que a lo largo de las generaciones cuando las cepas se van creando mediante mezcla inbreeding y demás esa concentración de cannabinoides no se mantiene bien o sea que varía mucho es decir uno puede agarrar una misma cepa y lo que se venden dos dispensarios con el mismo nombre hacer análisis químicos y descubrir que por factores como la generación incluso la edad de la planta o donde se plantó esto cambió un montón entonces el problema de eso básicamente es que uno puede estar esperando un tipo de efectos y los efectos que obtiene son completamente diferentes es decir uno puede hacer una analogía con la industria del vino por ejemplo la industria del vino es una industria milenaria digamos a pesar de que hay países en el mundo donde el alcohol es ilegal en la mayoría no entonces eso es lo que permitió que se consoliden estándares y entonces uno compra un Cabernet Sauvignon uno compra un Pinot Noir uno compra un Malbec y uno esencialmente tiene una idea de cierto contenido en ese caso de fenoles y otras moléculas que va a tener que tener el vino y eso es porque la gente que fabrica vinos se puede juntar y puede poner estándares mientras que eso todavía no es algo que esté hecho para el caso del cannabis el caso del cannabis es todo mucho más anárquico entonces la pregunta que yo intenté hacer es en este caso ver si el olor nos puede orientar en este caso porque el olor no tiene que ver con los cannabinoides sino que tiene que ver con otras moléculas que se llaman terpenos los terpenos son como yo dije otras moléculas que no están únicamente en el cannabis sino que están en un montón de otras plantas frutas y demás y son en gran medida las que le dan el olor a las cosas está el terpeno que es pinene que le da olor como a resina de pino limonene que es el olor típico cítrico terpenos que dan olor a lavanda frutas tierra tabaco bueno un montón de olores y de vuelta estas cosas están en el cannabis es decir el cannabis tiene terpenos la gente que tiene experiencia incluso a veces no tanto porque es muy notable puede llegar a sentir el aroma y el gusto de ciertos terpenos y lo que pasa con los terpenos cuando uno investiga un poco químicamente es que a diferencia de que los cannabinoides son mucho más estables es decir se heredan mejor a lo largo de las generaciones y no parecen cambiar tanto con el entorno por ejemplo con la temperatura o la altura donde se planta la cepa entonces uno empieza a preguntarse ok entonces quizás digamos lo que deberían informar más que el contenido de los efectos subjetivos las distintas cepas tiene un poco más que ver con el perfil perceptual que uno obtiene cuando uno fuma esa cepa entonces esa es una pregunta que uno se puede hacer si tuviese información de un montón de cepas y lo que a la gente le pasa cuando la fuma y cuando las bueno y los gustos que le siente y eso resulta ser que existe se llama Leafly Leafly.com es la página web más grande que hay en el planeta digo en este planeta y todos los demás sobre cannabis es como una especie de el el shielp de cannabis digamos la gente cuando consume cannabis compra una cepa hay alrededor de casi mil cepas la gente lo usa para escribir un reporte escribe si la cepa le gustó si no le gustó pero también tienen lo que serían tags es decir etiquetas predefinidas que indican sabores indican efectos entonces una persona luego de consumir un cannabis una cepa de cannabis va a elegir ciertas etiquetas preestablecidas que indican sabores y otras que indican efectos y las va a asignar a digamos su experiencia y después puede hacer una narrativa libre o sea puede escribir directamente ya con su teclado digamos que que le pareció la cepa entonces esto digamos es los datos que vamos a usar digamos acá tenemos poco tiempo así que uno se da cuenta de cuál es la limitación más grande que tienen estos datos la limitación más grande que tiene estos datos es que están escritos por gente fumada básicamente o sea no suena tanto lógico pero quizás no sea la fuente más confiable de información pero si asumimos que aunque sea un porcentaje de esta gente digo son personas que se toman en serio lo que están haciendo digamos y realmente tratan de apreciar su experiencia con la cepa y hacer un servicio a la comunidad y escribir un buen reporte entonces nada eso sirve a todo esto yo no esto nunca lo aclaré pero esto que estoy diciendo es válido para Estados Unidos digo esta charla digamos no es apología al cannabis porque esto existe y Estados Unidos no es particularmente uno no puede caminar dos cuadras sin encontrarse con esto en California pero estamos todos de acuerdo que esto acá en Argentina digamos no funciona bueno esperemos que eventualmente cambie esa es mi opinión bueno entonces lo que hicimos fue como diría Facu esta página web no estaba muy bien protegida y un día me di cuenta y estaban los archivos en mi computadora básicamente después lo interesante es que después la dejaron de ser pública y después un tiempo más nos escribieron de la empresa para colaborar no para demandarnos lo cual es maravilloso digo porque nos podrían haber intimado con los 40.000 abogados que tienen bueno entonces ¿qué hicimos con estos datos? digamos sí hablo en plural porque esto es un subconjunto muy pequeño de algo que ya teníamos hecho bueno lo primero digamos que yo les voy a mostrar acá es ver si los distintos tipos de cannabis de cepas pueden ayudarnos a distinguir los efectos esto simplemente es una nube de palabras de las narrativas libres para todas las cepas que son índicas activas digamos y todas juntas y uno puede llegar a ver una cierta tendencia es decir todas hablan del tiempo no sé por qué será digamos uno va a encontrar cosas como relajación ansiedad dolor porque la gente lo usa como automedicación va el dolor bueno pero uno mira con la lupa esto y si bien algunas diferencias no son tantas y además vuelve a nivel especie digamos acá hay un montón de cepas en cada una de estas dos etiquetas entonces eso tampoco es tan útil entonces lo que hicimos fue agarramos cada una de las cepas vimos digamos mejor dicho cada una de las etiquetas etiquetas de efecto las transformamos en un vector y cada uno de los sabores también las transformamos en un vector y esos vectores digamos lo que contienen es a lo largo de todas las cepas la cantidad de personas que usó esa etiqueta para cada una de las cepas eso quiere decir que si esos vectores están correlacionados digamos la fluctuación en el uso de esa etiqueta a lo largo de todas las cepas está correlacionada o sea que las mismas personas que usaron una etiqueta para identificar una cepa usaron la otra entonces uno automáticamente puede esperar que pares de etiquetas como no sé somnoliento y relajado estén correlacionadas ¿no? porque probablemente si alguien usó la etiqueta relajado también dijo que estaba digamos siendo somnoliento y lo mismo con los efectos uno esperaría que lo mismo con los sabores uno esperaría que la etiqueta de sabor no sea frutilla la etiqueta de sabor a fresa si no es lo mismo bueno cereza esté muy correlacionada simplemente porque son dos gustos de frutas aromas de frutas y si alguien no es muy bueno distinguiendo bueno puede que se le confunda un poco ¿no? digamos que es una cereza y que es una fruta entonces el punto es que uno puede ver básicamente que tan similares son entre sí el uso digamos a lo largo de toda la base de datos de los tags las etiquetas de efectos y las etiquetas de sabores pero la novedad eso es claro pero la novedad del análisis es que uno puede ahora cruzar estas dos cosas cruzar las etiquetas de sabores con las de efectos y preguntarse si por ejemplo las cepas de cannabis que pegan más eufóricamente por decir algo tienen un gusto en particular porque eso es lo que revelaría este análisis entonces esta es la matriz que contiene digamos acá las filas son efectos efectos como creativo energético eufórico feliz etcétera y acá las columnas son sabores todos los sabores que hay frutas tierra menta bueno digamos todos los sabores que la gente usa estas son las correlaciones digamos entonces acá está la entrada de la matriz digamos están las correlaciones y si está pintado azul es que la correlación es grande y negativa entonces lo que automáticamente vemos acá es que hay dos filas cuatro filas que son todas negativas y son las que corresponden a los efectos paranoico dolor de cabeza ansioso y mareado y esto básicamente lo que nos dice es que a la gente era que le pegó mal el cannabis no se puso a buscar de sabores o sea hay una correlación negativa el uso de las etiquetas de mal viaje el uso de todos a lo largo de todos los sabores distintos pero lo nuevo lo interesante es cuando uno mira las correlaciones positivas ahora de vuelta cada uno tiene las etiquetas de los efectos acá las etiquetas de los sabores y acá el color rojo naranja en la entrada de esta matriz indica que hay una correlación grande positiva ahora en el uso de esas etiquetas lo que descubrimos acá es que por ejemplo la gente que le siente gusto a limón o lima tiende por ejemplo acá a asignar también etiquetas como que la cepa genera un efecto energético ufórico creativo mientras que por ejemplo las etiquetas de estilo pungente tienden más que ver con relajación o sueño o también etiquetas tipo madera entonces cuando uno analiza esto básicamente uno descubre acá tiene cítrico también uno descubre ese tipo de regularidades quizás la más obvia es esa la más obvia es que el uso de etiquetas asociadas a cítricos por ejemplo tiene que ver con efectos estimulantes y después uno puede ir y de hecho lo hemos hecho y descubrir que el limonene en el cannabis no es que de por sí sea estimulante pero tiende a ocurrir digamos hay dos cosas que pueden pasar o bien tiende a ocurrir con mayor concentración de THC o bien se da un efecto químico complejo que se llama efecto entourage que tiene que ver con que si bien ese terpeno no es estimulante facilita las propiedades estimulantes de otras moléculas en el cannabis digamos y eso a nivel químico cierra pero también cierra a nivel de los datos es algo que nos dice que de alguna forma hay algo que uno puede identificar simplemente oliendo la una serie digamos unas flores así como se venden estas cosas allá sobre los efectos para cerrar me gusta cerrarlo con una pregunta que no se puede responder únicamente con el leaflet porque uno también tiene que reconocer las limitaciones que hay en sus datos la pregunta que yo hago es bueno esta cepa canada y se llama lemon skunk y si uno va a leaflet va a encontrar que un montón de gente utiliza para escribir su sabor la etiqueta limón entonces la pregunta que yo me hago es digamos usan la etiqueta limón o sea mejor dicho se llama lemon la cepa porque realmente tiene gusto al limón o la gente le siente gusto al limón porque está condicionada porque justamente la cepa se llama lemon este es un problema típico del huevo de la gallina es decir no lo vamos a poder responder nunca con la base de datos lo que deberíamos encontrar para ver si es este caso este es otra base de datos distinta que por ejemplo tenga para distintas cepas la concentración de terpenos por ejemplo la del limonene y ver que efectivamente hay una concentración más grande de ese terpeno en la cepa de lemon eso indicaría entonces que la gente realmente le siente gusto al limón porque tiene el terpeno pero esa base de datos no lo puede responder entonces las conclusiones son que no parece ser muy específico lo que podemos decir con las nubes de palabras que si una cepa de marihuana pega mal la gente no elige gustos para reportar lo cual es lógico pero que hay correlaciones positivas e interesantes que sugieren que ciertos olores se asocian a efectos y bueno y justamente como los terpenos son más estables podría ser que terminan siendo mejores indicadores sobre la identidad de la cepa que los efectos que estén asociados a los cannabinoides que son menos estables bueno gracias esta es una foto con Seba Basano en la redacción de la revista y me quedan de hecho según mi cronómetro me quedan 20 segundos pero voy a terminar ahora porque ya no tengo más nada que decir bueno ese es un ejemplo de P final 15 minutos 15 diapositivas una pregunta bajé datos a la Facu Carrillo para responderla si no la pude responder no pasa nada porque digo es parte de lo que ocurre sí bueno Andrés hizo una pregunta a su vez sobre las preguntas muy buena la realidad es que no hay mucho tiempo para dar preguntas entonces lo que yo propongo como casi todos los grupos tienen más de un integrante y digamos y no siempre todos van a llegar a hablar porque es difícil coordinar 15 minutos pasarse la posta entre muchas personas lo que yo sugiero es que haya preguntas y que uno de los grupos se encargue de responderlas por el chat mientras que la persona mientras que su compañero o compañera siga hablando entonces de esa forma podemos online hacer las preguntas y responderlas mientras no interrumpimos el flujo de la charla poder contar una historia en 15 minutos digamos es algo útil o sea digo en general el tiempo vale sobre todo si la idea de esto es un poco prepararse para otros ámbitos como puede ser una empresa digo la atención que a uno le dan en general es limitada y está bien digo eso es lógico a menos que uno tenga mucho más para contar pero muchas veces uno no se da cuenta que lo que uno necesita decir entra en 15 minutos entonces creo que el ejercicio que podemos aprender a hacer es justamente eso tratar de meterlo en 15 minutos y eso si se hace bien a veces no se puede hacer pero bueno yo sospecho que por el tiempo que tuvieron la profundidad digamos del TP no espero digamos que haya un grupo que particularmente sufra digamos si llega a ocurrir bueno vemos pero en general creo que por el tiempo que tuvieron pueden hacerlo entonces si eso se hace bien es un golazo porque respeta las personas que están dentro se sienten respetadas porque sienten que su tiempo lo están haciendo valer y digamos y ustedes se van a sentir bien porque se van a dar cuenta de que un montón de cosas que suceden a veces cuando hay una charla como que se traban como que no tienen muy claro dónde seguir y demás bueno eso eso no va a pasar la charla de Manu en ese sentido fue brillante porque fue más larga de 15 minutos pero también se notó que ella tenía todo preparado en la cabeza y Facu bueno no necesita más halagos así que bueno ese es el ejemplo que yo les quería dar y bueno esto es medio como el final de la materia en el sentido vos estás por ahí Fede sí hola como el final de la materia así que en 5 minutos presento a Fede y los de hijos el sentido del final de que nosotros ya no damos más las clases bueno yo le voy a presentar a Fede Fede es un estudiante de mi lado es un amigo también algo que pasa cuando cuando uno se va mucho tiempo a vivir afuera digamos esto que ahora que todo el mundo habla de que irse del país y demás está bueno aclararlo que es que yo en mi caso fueron 5 años uno se va y termina termina pasando que los amigos de uno están en el lugar en el cual uno ya no es más argentino o sea uno vuelve a Argentina y los amigos que uno tenía siguieron por otra ruta digamos uno se encuentra que de repente hay una situación medio paradójica en la cual uno está en su país y sin amigos porque es como medio extraño entonces fue en ese contexto que lo conocí a Fede cuando yo justo vivía del país fue desde entonces es una presencia muy cercana siempre Fede es del oeste es ingeniero mecánico de la UTN me invitó un día por Facebook a dar una charla sobre drogas en la UTN yo nunca había ido al oeste digamos realmente es una situación anómala para mí fui a la UTN digamos a dar la charla no sé exactamente qué esperaba en ese momento porque ya no me acuerdo no sé si era el ambiente más propicio para dar una charla sobre prohibicionismo pero algo que pasó y no me voy a olvidar más es que bueno Fede me presentó yo hablé de psicodélicos durante no sé cinco o diez minutos no una hora ponerle y hasta ese momento Fede era el chabón del oeste que bueno que me hinchó las bolas hasta que fui a dar una charla cuando terminé cuando terminó cuando terminó la cuando terminé de hablar Fede muy educadamente dijo bueno yo me gustaría hacer un par de comentarios y empezó a hablar él en ese momento me di cuenta que Fede sabía mucho más que yo de un montón de cosas de las que había hablado mucho más de química mucho más de química orgánica mucho más de farmacología y que en realidad digamos la persona que estaba ahí parada era probablemente la persona que más sabía de todos esos temas en Argentina lo digo en serio y eso es algo que es característico de Fede que sabe una cantidad enorme de cosas sobre las cuales es extraño que lo sepa porque uno no lo sorprende no digamos de golpe aparece y sabe cosas de algo que digo ¿por qué sabes esto? bueno eso es un poco lo que va a pasar hoy aunque ya no tanto porque este es su tema de doctorado así que es esperable que lo sepa y Fede nos va a contar en lo que queda que son 40 minutos algo que va a mezclar un poco muchas cosas va a mezclar lo que contó el lenguaje Facu pero también va a mezclar algo de química que no le dimos mucha bola va a hablar de moléculas va a hablar de efectos subjetivos que vamos a intentar que termine a las 8 y esto básicamente es el final del laboratorio de datos en lo que a nosotros nos respecta y después bueno el final de verdad corre por cuenta de ustedes así que Fede cuando quieran dale bueno muchísimas gracias Enzo por la presentación muchísimas gracias por no aclarar ni entrar en detalles de donde tengo todo ese conocimiento en drogas por ahí se les quedará más de uno una idea a medida que vayamos avanzando en esta charla como bueno eso ya les contó yo estoy haciendo mi doctorado en Coquco laboratorio de neurocincia cognitiva computacional del DF bajo la dirección efectivamente denso y hoy les quiero mostrar una serie de dos o tres trabajos bastante emblemáticos que salieron de nuestro grupo de investigación que están vinculados con la relación que existe entre qué sabemos de la farmacología y las estructuras moleculares de distintas drogas y cómo podemos vincular eso con la experiencia subjetiva y cómo la gente reporta o nos manifiesta qué es lo que está viviendo durante el periodo agudo de estas Bueno Coquco significa conciencia cultura y complejidad cuando hablamos de conciencia nos referimos a esa capacidad de poder reportar qué es lo que sentimos tener esta característica única de contar con un punto de vista la mejor forma de resumirlo me gustó mucho que es que se siente ser un cerebro ¿no? y la cultura es como esas manifestaciones colectivas de las conciencias y que a su vez las conciencias modifican la cultura y la cultura modifica a la conciencia es una relación bilateral y bueno complejidad hace referencia a sistemas complejos son esos conjuntos de interacciones entre tantos actores que se vuelven extremadamente difícil de modelar y que a su vez empiezan a manifestar tienen como distintas propiedades ¿sí? puede mostrar que tienen como cierta autoorganización que empiezan a tener hasta una especie como de comportamiento colectivo y una de las características más distintivas es que a cierto punto emerge una propiedad que trasciende la escala ¿sí? básicamente es como que la suma de todas estas interacciones genera algo mucho más grande que todas estas partes algo que no hubieran podido lograr a nosotros nos interesa entender el origen de la conciencia desde la escala más pequeñita ¿sí? desde un lugar desde la a ver ¿cómo decirlo? desde lo más profundo donde podamos rastrear cuál es su origen ¿sí? lo más típico que incluso tiene que ver mucho con sistemas complejos podemos pensar que por ejemplo un conjunto de átomos organizados de determinada manera forman una molécula determinado tipo de moléculas por ejemplo como aminoácidos entrelazadas entre sí forman proteínas el conjunto de proteínas empiezan a crear una célula las células los órganos los órganos son individuos y ese individuo incluso puede tener una propiedad emergente como puede ser la conciencia ¿sí? en cada uno de esos niveles nosotros tenemos como distintos actores como distintas características de estudiar y lo que nosotros más nos dedicamos en el laboratorio es a desarrollar técnicas que nos permitan entender o vincular lo que pasa en todos esos distintos el primer trabajo que les quiero contar es de Camila Tendría que estar ella acá para contarlo si le gustara dar charlas pero bueno ya tendremos la oportunidad de que nos acompañen en alguna otra ocasión Camila también es colaboradora de Facu Carrillo y su protegida en este primer trabajo nosotros nos producimos entender la similitud que había entre la experiencia de soñar y la experiencia psicodélica a lo largo del tiempo hubo montones de autores tanto literarios como científicos que decían que la experiencia psicodélica y el consumo de distintas drogas que podían tener efectos solucinógenos eran comparables como a estar soñando despierto tenían como esa característica onírica es más hay trabajos del Imperial College de Londres relativamente recientes en los cuales Enzo es el autor que aportan digamos evidencia neurofisiológica de que efectivamente soñar y estar bajo la experiencia psicodélica tienen una similitud muy grande en la actividad que evocan en el cerebro estos dos autores que nos presento acá uno es Richard Evan Schultis es un etnobotánico que recorrió el Amazonas durante más de 10 años explorando las distintas plantas que las tribus del lugar probaban con los más variados objetivos varios de ellos obviamente también místicos religiosos y Albert Hoffman es el famoso químico suizo que sintetizó el SD ellos en su libro Plantas de los Dioses un libro espectacular que obviamente se los recomiendo tiene una parte muy buena en donde cuando hablan de la experiencia de los hongos y los SID lo describen justamente como estar soñando entonces es como algo muy recurrente en la literatura que se describa de esta manera y es más a ver yo supongo que por ahí muchos de los que están en este chat jamás consumieron una droga de este estilo pero todos alguna vez soñaron entonces no es raro digamos que todos alguna vez hemos estado en una experiencia de conciencia alterada un estado que estaba lejos del ordinario del cual igual nos pudimos traer recuerdos muy diferentes a lo que vivimos todos los días bueno para hacer este análisis nos nutrimos de la famosa herramienta LSA de la cual Facu les estuvo contando un poco y creo que lo vieron en la materia es un tipo de algoritmo que trabaja en Data Language Processing y nos servimos básicamente de dos cuerpos de data muy grandes uno de ellos es Arrowhead que ahora les voy a contar más en detalle y el otro es Dream Show Arrowhead es un sitio web que data de la década del 90 que actualmente sigue activo a pesar de que su estética no cambió absolutamente nada desde aquel entonces tiene más de 20.000 reportes categorizados dentro de 750 sustancias distintas y Dream Show tiene más o menos 200.000 reportes de 15.000 usuarios diferentes en donde a su vez cada uno de estos ingresos los usuarios reportan el grado de lucidez que tuvieron en ese sueño un sueño lúcido es aquel en el cual uno es consciente de que está soñando yo la verdad que si alguna vez tuve esa posibilidad no lo recuerdo rara vez creo que pude contemplar o entender que estaba soñando y cuando me pasaba me despertaba pero hay gente que puede darse cuenta de que está soñando y puede incluso manipular el sueño bastante a voluntad de interactuar de una manera mucho más divertida y un sueño que no es lúcido es aquel en el cual bueno el típico pensás que lo que está soñando es efectivamente la vida real puede ser bueno o puede ser malo puede ser una pesadilla en la cual justamente uno se aterroriza porque no se da cuenta de que lo que está pasando en realidad no es la realidad HeroWid tiene más o menos este formato que ven acá uno ingresa las distintas sustancias la inmensa mayoría son todas drogas de diseño o sea son sustancias sintéticas que se desarrollan en el laboratorio la inmensa mayoría de estas son ilegales en gran parte del mundo y uno puede ir explorando los distintos reviews que van dejando los usuarios para poder trabajar con esto hicimos un procesado muy grande CAMI es un procesado muy grande básicamente lo que tratamos de evitar eran aquellas combinaciones de sustancias o sea si la persona reportaba que había comido más de había consumido más de una droga al mismo tiempo debido a la disperución de efectos nosotros eso no nos interesaba y los dejamos afuera nos quedamos con aquellas sustancias que tenían más de 10 reportes hicimos una diferencia entre cuando la persona consumía por ejemplo alguna planta que tenía un determinado principio activo y el compuesto activo en cuestión de manera individualizada o sea por ejemplo no es lo mismo una ceremonia de San Pedro o comer peyote que directamente haber probado mezcalina sintética o individualizada así y a su vez hicimos una especie de trade-off en el sentido contrario donde por ejemplo distintas especies por ejemplo los hongos de la familia silocibe si bien presentan a veces diferentes concentraciones y pueden tener otras sustancias que no se repiten en común como sabemos que el compuesto activo es la silocibina en todos los casos los agrupamos todos en ese conjunto y básicamente al final nos quedamos con 165 sustancias diferentes con sus respectivos reportes y ahí lo que empezamos a hacer bueno lo típico sacamos la puntuación y convertimos todo a minúscula encontramos la raíz de la palabra ahí hicimos básicamente la famosa reducción dimensional tenemos una matriz de ocurrencia en donde vemos la frecuencia de las palabras en los documentos es el famoso Term Frequency Invert Document Frequency Transformation en donde básicamente lo que te queda al final es una una representación de cuán común eran las determinadas palabras para cada uno de esos documentos a cada una de esas sustancias se le asignó una etiqueta tenemos los psicodélicos serotoninárgicos pueden ser la mescolina la psilocina de los hongos la ayahuasca el TLCD en tactógenos principalmente por ejemplo el MDMA o sea el famoso éxtasis de las pastillas de las filas electrónicas distintos tipos de estimulantes que pueden ir desde cocaína hasta café MAOI que son los inhibidores de la enzima monominoxidasa son los potenciadores de otras drogas que de por sí si uno el consumo solo puede tener un ligero efecto antidepresivo o neurógenos que es aquella sustancia que tiene la propiedad de poder inducir sueños lúcidos que bueno era muy relevante para el trabajo pero en realidad en Erowit había solamente dos plantas que entraban en esta categoría disociativos que son aquellas sustancias que básicamente te hacen perder contacto con la realidad te olvidas que sos un ser humano es una mezcla entre anestesia y entrar en una realidad paralela en la cual ya te despersonalizás depresivos o sedativos se entiende bastante delirantes los delirantes esto es importante es importante distinguir delirantes de alucinógenos delirantes son aquellas sustancias que básicamente cuando vos las consumís te empezás a creer lo que está pasando o sea te comes la pesadilla vos te olvidás que estás bajo los aspectos de una sustancia y todo lo que ocurra básicamente es para ser como tan real como la vida misma se imaginarán que es algo bastante peligroso y en la inmensa mayoría de los casos para nada placentero lo más típico suele ser el pluripondio todas las plantas de la familia de la tatura y de la brugmancia y antipsicóticos o antidepresivos o sea estamos hablando de neurolépticos o sea drogas de prescripción médica para las interpecologías y otros otros pueden ser plantas que tienen efectos que podemos distinguir o sea podemos caracterizar o distribuir como alucinógenos pero que no funcionan con ninguno de los principios anteriores no son serotaminérgicos en ese caso estamos hablando por ejemplo la salvia divinorum que bueno es un caso en particular varias las sustancias no les encajaba bien una sola categoría tienen que poner dos categorías en un caso para terminar de marcar todo lo que podían producir bueno acá vemos los más tipos se pueden imaginar de cannabis y LSD pasando por cocaína hasta nuez mostada y había cosas tan aburridas como suplemento dietario melatonina que es un inductor del sueño el catnip la hierba gatera incluso había reportes de yerba mate había gente que le había pegado mal la yerba mate café cerveza etcétera y entonces acá lo que hicimos fue tratar de ordenar cuáles son aquellas sustancias que más se parecen a tener un sueño lúcido lo primero que notamos es que están distribuidas a lo largo de un espacio continuo eso es interesante no hubo como escalones o digamos saltos repentinos y si nos ponemos a ver qué encontramos en los dos extremos en aquellas que se parecen más a un sueño lúcido vemos que está el LSD el peyote el cactus este con mezcalina la datura una de estas plantas que yo les contaba que tiene focolamina y distintos alcaloides tropanos que producen efectos delirantes nada buenos y los hongos y los hongos y los hongos con psilocín mientras que en aquellas que tienen menos similitud con estar soñando vemos que son todos medicamentos de prescripción médica tenemos los barbitúricos el adrafinil que es una prodroga de modafinil en un estimulante etcétera etcétera el tramadol el analgésico opioide que claramente es lo menos parecido a una distorsión fuerte de la realidad y acá vemos que para baja lucidez es decir en el momento en el cual uno realmente se está comiendo que está dentro de ese piso no puede repararlo de que no es la realidad ahí vemos que por ejemplo aparecen tanto la plumancia como la datura que son estas dos plantas que yo les he contado que tienen este efecto y de vuelta de nuevo en las de menor similitud tenemos además de el cratón que apareció ahí es un opioide de efectos bastante potentes droga de prescripción bueno este es un gráfico muy piola en donde básicamente después de hacer un análisis de componentes principales lo que nosotros podemos ver es la proyección que tiene el vector de semántica latente en cada uno de estos cinco ejes y como cada una de las distintas drogas tiene mayor o menor peso en cada una de estas categorías en la primera podemos ver que hay palabras como color visual pattern que hace toda referencia a cosas que son como muy de los ojos muy visuales muy distorsión que se puede percibir visual en la segunda vemos palabras como yo tipo de mandibuleo ingest y cosas porque estás hablando como referencia de efectos negativos la tercera vemos que dice boil boil dry son todas referidas a preparar la sustancia eso puede estar asociado a drogas que en realidad requieren algún tipo de elaboración previa puede ser algún trebajo tocar la planta hacer algún tipo de infusión vemos que en la cuarta categoría hay todas drogas asociadas a problemas de adicción vemos que dice tolerance withdrawal de efectos de abstinencia sick nausea bueno money como que en realidad se te está complicando el tema de la guita puke etcétera y en la última vemos ya palabras un poco más asociadas a lo que es la parte de efectos por ejemplo tenemos ceremony y después como patología ya de spiritual que más tenemos ahí fear etcétera ego es una mezcla entre conceptos de religión y cosas relacionadas con tratar una enfermedad por ejemplo anxiety depression etcétera y cada una de estas familias de drogas tiene como su huella digital característica representativa de la proyección en cada uno de estos campos en función de los efectos que producen fíjense por ejemplo que los estimulantes que son aquellos que suelen estar más asociados con efectos aditivos efectivamente el take y dependency tienen una componente muy grande los psicodélicos serotoninérgicos que son aquellos que obviamente más distorsionan la percepción visual tienen una proyección muy grande en el componente visual podemos ver por ejemplo que sedativos y sustancias depresoras también tienen potencial adictivo bueno hay para explorar esto un montón vamos a dar una vuelta de tuerca más al asunto acá tenemos una herramienta muy potente tenemos una base de datos bien explorada quisimos llevarlo un paso más adelante la idea era tratar de entender cómo podíamos relacionar entonces la información farmacológica que tenemos de estas drogas sus estructuras moleculares la afinidad que tiene por distintos receptores en el cerebro con lo que las personas están reportando y ver si podíamos entonces predecir a partir de los datos químicos de una molécula qué le parecería a una persona o viceversa a partir de lo que una persona te cuenta entender cuál hubiera sido la estructura de la droga que consumió entonces hicimos este tipo de análisis multiescalas la parte de conciencia y reporte subjetivo es esto que les mostré recién de LCA después lo que obtuvimos son los datos de afinidad de estas drogas por distintos receptores en el cerebro y las estructuras moleculares que ya las conocí a lo largo del tiempo digamos el mecanismo mediante el cual los psicodélicos funcionan siempre estuvo como paradigma fundamental que era el agonismo por el receptor 2A esto se mostró de distintas formas la primera era si vos antagonizabas el receptor 2A o sea consumías antes de tomarte un psicodélico una droga que bloqueaba ese receptor después veías que no te pasaba nada por lo tanto ese receptor al estar taponado bloqueado impedía que drogas con efectos psicodélicos puedan venir después y a su vez se veía tolerancia cruzada entre los psicodélicos lo cual te daba la pauta de que todos se mantienen en un mecanismo de acción si vos tomabas mucho tiempo el SED y después a medida que ibas viendo que el efecto iba bajando pasabas a silocibina y en el acilocibina igual tampoco te iba a pegar porque efectivamente vos ya estabas saturado habías desarrollado tolerancia ahora ¿por qué distintos psicodélicos producen efectos que son cualitativamente diferentes? o sea lo que reportan las personas que consumieron el SED no es exactamente lo mismo que lo que reportan las personas que consumieron silocibina o que consumieron ayahuasca tienen una fenomenología compartida tienen cierta superposición hay muchas cosas en común pero son subjetivamente diferentes se puede percibir desde el punto de vista personal que son diferentes la diversidad de los efectos a lo largo del tiempo se atribuyó a distintas cosas la primera por ejemplo el SED y el SET o sea cómo se sentía la persona en ese momento y qué era lo que estaba ocurriendo a su alrededor son sustancias que son muy propensas o mejor dicho generan una predisposición a que tu situación anímica pueda cambiar realmente en función de cómo venías preparado y qué está pasando en ese momento mientras ocurra la experiencia a su vez podría claramente es muy difícil pegarle solamente un subtipo de un receptor como puede ser el SED entonces probablemente no le estén pegando solamente el receptor 2A y se atribuye que la diferencia entre estos efectos puede estar dada a la opinión que puede tener por otro montón de receptos de la familia de los y a su vez esta es una que esta es bien cierta acá no se la podemos discutir básicamente al ser diferentes las moléculas en el momento en el cual se acoplan al receptor desencadenan dentro de la neurona distintos nuevos mecanismos o cascadas de señalización que son propios del cambio conformacional que hubo de la droga con el receptor en el momento que se acopla y la dosis dosis cada vez más grandes o más chicas pueden ir desbloqueando abriendo nuevos tipos de efectos que de otra forma no habían pasado lo que nosotros queremos proponer o lo que propusimos en este trabajo es como la hipótesis complementaria o sea no mutuamente excluyente con todo esto de acá de que en realidad que los efectos de la familia de los psicodélicos puede explicarse por la afinidad que tienen por otro montón de receptores que no son de la familia de los psicodélicos ¿si? Alexander Shulkin es un químico que en la década del 70 y del 80 y del 90 también sintetizó varias centenas de diferentes psicodélicos y lo publicó todo en una serie de libros que están buenísimos si quieren leer más sobre Alexander Shulkin pueden ir al capítulo que escribimos en un libro sobre drogas de Gato y la Caja con Enzo el capítulo de drogas de diseño página 200 y pico donde contamos un poco sobre la vida de Shulkin Shulkin lo que hablaba es que decía que para entender la mente o para descomponer una experiencia de psicodélico se podía como analizar los distintos la sumatoria de los distintos componentes y de la misma manera la cual uno puede descomponer una señal de audio con una transformada de Fourier y tener el espectro y deducir con los armónicos él decía que en el cerebro la experiencia psicodélica tendría que existir una forma o podría ser una forma o se percibe de que es la sumatoria de un montón de componentes que están trabajando en el comportamiento que si uno tuviera un osciloscopio para el cerebro que no estamos muy lejos de un electrocefalograma bueno podría haber eso entonces esto nos da la pauta de que quizás un poco lo que Shulkin estaba instruyendo es que el efecto que vos estás tocando en estos no sé si se llama hormónicos pero en distintos receptores del cerebro era lo que terminaba de ecualizar de modular de darle ese matiz característico a cada uno de las para eso hicimos un triple análisis a partir de Erowin y las estructuras moleculares que tenemos de cada una de esas drogas y los datos que obtuvimos de la bibliografía de la afinidad que tiene cada una de esas drogas por los distintos receptores comparación estructural de moléculas esto es aburrido así que lo vamos a pasar rápido pero más o menos les voy a contar básicamente cómo comparamos cuán parecidas son dos moléculas este es un método no es el no es el estado del arte es un clásico muy aceptado hoy tenemos técnicas nuevas incluso ya se puede comparar la similitud entre dos moléculas mediante una representación en un espacio latente ponerle con un autoencoder y sacar la distancia coseno entre el vector de cada una etcétera pero esto es como una especie de clásico básicamente hay una cosa que se llama circular fingerprint vos te vas parando en cada uno de los átomos de la molécula y vas describiendo el fragmento que se conforma tomando el primer vecino tomando el primer y el segundo vecino etcétera una vez que vos tenés todos esos fragmentitos de haber barrido toda la molécula lo tratás de acomodar en un vector en donde se imaginarán que la cantidad de fragmentos posibles que te pueden construir son muchísimos y un largo restablecido que se suele usar es 1024 entonces probablemente hay colisiones en el sentido de que a un bit le puede corresponder más de un tipo de fragmentos es una función de hashing se trata de acomodar todo eso en un espacio limitado suele funcionar igualmente lo que te quedan son ceros y unos en donde cero es que ese fragmento al cual corresponde ese bit no está presente en la molécula y un 1 es que ese fragmento sí está y después lo que te fijás es cuántos fragmentos en común tienen la molécula A y B esta es una cuentita que es tipo el índice de Shackard que en química le dicen el proficiente de Tanimoto ahí hubo un robo de licencia y básicamente la relación el porcentaje que hay en común entre las dos moléculas te da el grado de similitud vamos a ver el tema de afinidad la afinidad es cuánto vamos dicho en lo que yo yo cuánto a una molécula le gusta pegarse a un determinado una proteína receptora bajo la membrana de una célula no es fácil de medir se suele usar una técnica que es mediante un radioligando o sea es una molécula que tiene un átomo radioactivo un isótopo radioactivo y lo que vos medís es cuánto tu nueva molécula desplaza o le gana proteína a tu molécula ya conocida de referencia de escala que emite radiación entonces después te fijás cuánto de tu molécula con radiación quedó flotando en el agua y cuánta quedó pegada a la proteína y vos haces una curva de concentración desplazamiento en donde a medida que le vas agregando cada vez más de la tuya vas quitando más de la otra y te fijás cuál es más fuerte eso tiene varias complicaciones lo primero es que cada laboratorio autor investigador usa para cada receptor el radioligando que tiene a mano lo cual hace que cada radioligando de por sí sea una escala única y es muy difícil o no se debería poder comparar la afinidad con un mismo receptor si se usaron diferentes radioligandos para ese ensayo y después a su vez hay sustancias que son agonistas y sustancias que son antagonistas hay sustancias que cuando se pegan a un determinado receptor hacen lo mismo que el neurotransmisor endógeno que uno tiene en el cuerpo haría y hay otras que hacen el efecto exactamente contrario entonces básicamente dependiendo si usas agonistas o antagonistas podés tener incluso respuestas diferentes esa es una de las complicaciones que hay con esto pero básicamente lo que tenés es una escala de cuánto más una droga le gusta pegarse a ese receptor que otra y estos datos los sacamos de la bibliografía hubo dos papers en particular uno más controversial y otro menos vamos a entrar en detalles en donde básicamente en el primero tenemos 18 psicodélicos ensayados en 42 receptores distintos esta data está tirada con un montón de chismerío científico barato y de dudosa legitimidad entonces replicamos el mismo trabajo que les voy a mostrar a continuación con otro paper que tiene 19 psicodélicos ensayados solamente en 14 receptores perdón para obtener lo que vamos a ver a continuación lo que vemos acá son las matrices de similitud estructural cuánto se parecen estructuralmente esas moléculas entre sí cuán parecido es su perfil de afinidad por estos receptores que yo les contaba y la última es cuán parecido es los reportes de los usuarios a partir del análisis de semántica latente y de acá se pueden sacar varias conclusiones interesantes la primera si vamos por ejemplo a lo que es similaridad semántica fíjense que el hitmap de la derecha el MDMA fíjense que el MDMA es la única sustancia de todas esas que no produce distorsión visual y efectivamente es la que menos similitud comparte con el resto la otra es la ibogaína que bueno es una sustancia que no tiene para nada fines recreativos es un psicodélico muy fuerte que se consume únicamente bajo situaciones de rituales ceremoniales y que tienen propiedades terapéuticas para tratar adicciones entonces claramente son las que menos se parecen a todas las otras fíjense que en la parte estructural toda la izquierda tenemos nosotros en rojo son las penitilaminas y en azul son las criptaminas criptaminas y criptaminas son dos formas de categorizar a las estructuras de las moléculas volvemos un poco para atrás en donde básicamente lo que vamos a ver es que las penitilaminas son aquellas que tienen ese esqueleto pintado en rojo en común y las triptaminas son las que tienen ese otro esqueleto azul pintado en común una es un anillo bencénico con una cadena carbonada de largo 2 con una mina al final y la otra es un indol con una cadena de largo 2 y una mina terminal y acá lo que vemos entonces es que las triptaminas efectivamente son las que más se parecen entre ellas y las fenitilaminas son las que más se parecen entre ellas lo interesante de esto es que si yo ahora quiero comparar la correlación que hay entre estructura afinidad hola 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 ahí estás si ahí está se me murió el celu con el que estaba conectado bueno sigo con este entonces nos habíamos quedado esta parte ahí está buenísimo si uno entonces cruza afinidad contra contra semántica vemos entonces a ver si esto me deja dibujar ahí está vemos entonces que tenemos una correlación lineal de 06 entre la semántica y la afinidad esto nos está diciendo que sabiendo sobre qué receptores va a trabajar nuestra droga podemos predecir bastante bien cuáles van a ser el contenido semántico la manera que van a tener las personas para expresarse sobre los efectos que esta sustancia les está induciendo lo mismo por ejemplo podemos esto de acá nos da bastante tranquilidad en el sentido que la afinidad y la estructura tendrían que tendrían que estar correlacionados porque efectivamente a qué receptores se va a pegar está condicionado o está dado por la estructura que tienen esas moléculas y el último justo esto acá me lo estoy tapando ahí está tenemos estructura semántica en donde básicamente nos está diciendo que sabiendo solamente la forma de la molécula sin poder sin tener datos químicos de su farmacología cuánto podría estar yo prediciendo de el reporte que me darían los usuarios si la probaran ¿sí? este ensayo bueno lo repetimos también para la segunda base de datos y efectivamente vemos que bueno este método como les contaba yo tiene un par de limitaciones el primero era que bueno efectivamente cada radio ligando es una escala propia de por sí y a su vez hay algunos publicaciones o ensayos en los cuales se usan antagonistas después a su vez no tenemos datos de la actividad funcional propia de cada molécula en el sentido de que de vuelta cada una de estas drogas puede ser agonista o antagonista para cada uno de los receptores sobre los cuales se pegan o sea que en realidad podría estar haciendo un efecto contrario de lo que uno piensa ¿sí? y lo que estamos planteando nosotros o las maneras que estamos trabajando para revertir esto son distintos modelos computacionales con Machine Learning que les voy a mostrar a la continuación muchas de las cosas que estamos aplicando ahora son a partir de simulaciones ¿sí? simulaciones de dinámicas moleculares o sea dockings acoples de la molécula sobre las las proteínas deducir pues sus interacciones o sea ver en qué momento la distancia que hay entre determinados átomos de la droga con los aminoácidos de la proteína nos da que uno esté influenciando sobre el otro que puede estar reformando ese receptor y se crean mapas de interacción ¿sí? no vamos a mostrar mucho en detalle con esto pero más o menos se da en una idea esta parte de acá nos está ayudando gente de Poderjón 2 y una cosa con la cual yo me quería despedir porque ya estamos más o menos en tiempo es que fíjense que tomando por ejemplo las distintas componentes que teníamos nosotros del PSA a partir del análisis latente nosotros podemos ver cuáles son los valores de cada droga para cada uno de estos cuatro aspectos ¿sí? probablemente el que más nos interese porque es el más divertido es el de visual y distorsión con patrones etc entonces lo que hicimos fue alimentar un modelito de Machine Learning probamos distintas cosas estos unos trabajos con técnicas que seguramente vieron en clase hoy no nos va a dar el tiempo pero si en algún momento están interesados me mandan un mail y les cuento sobre los modelos un poco más modernos que Graph Convolutional Networks y aplicaciones distintas de Deep Learning para poder futurizar grafos ¿sí? o sea objetos que no son como orientables y bueno les contaba entonces entrenando estos modelos de Machine Learning a partir de los Fingerprints o sea la representación binaria de los fragmentos de la molécula y tomando como targets los valores del PCA hicimos un análisis de Future Importance o sea entender cuáles son aquellos fragmentos más importantes que nos terminan de definir qué hace que una molécula sea alucinógena ¿sí? y por ejemplo en este caso nos dijo que el fragmento 82 el 276 el 454 el 532 y el 804 son aquellos de los más importantes para poder entender si una droga produce alucinaciones o no ¿sí? y tienen más o menos esta forma esos fragmentos lo lo más impresionante es que cuando uno por ejemplo va a ver una droga como el 25I el famoso Nebome lo que se vende en Argentina como en lugar del LSD esos cartones berretas que incluso dicen la pepa el cartón con gusto bueno es una droga psicodélica que copó el mercado narco nacional desde hace ya más de 10 años que no es el LSD y se comercializa como es el LSD en Argentina sí es un psicodélico extremadamente potente que fue el o sea el resultado de más de 100 años de investigación desde el descubrimiento de la mescalina que fue el primer psicodélico conocido por el hombro occidental hasta que montones de iteraciones y análisis sistemático de la función de cada uno de los átomos que era lo que cumplía para la estructura de la molécula hasta que finalmente más o menos en el año 2008 se llegó a la estructura del 25I que en realidad era una herramienta para investigación científica nunca estuvo pensado como una droga de abuso vemos que efectivamente tiene estos fragmentos que el Future Import nos habían dicho que eran vitales este algoritmo que no sabe nada de farmacología este algoritmo que jamás en su vida vio una molécula jamás en su vida se drogó ni conoce nada de nuestro mundo solamente entrenándose a partir de los reportes de un montón de drogadictos o usuarios de drogas en internet pudo deducir cuáles eran las características que volvían a un psicodélico una sustancia alucinógena y pudo reconstruir una sustancia que al ser humano le llevó 100 años de pensamiento lógico y análisis sistemático alcanzar sin haber ensayado en rata sin haber hecho nada es muy impresionante este está buenísimo bueno para terminar esto lo paso rápido básicamente nosotros acá hicimos distintas predicciones en donde le preguntamos al modelo si podía decir si podía aparecer el valor exacto de la proyección en el PSA vemos que se arman principalmente dos grupos esto tiene un R cuadrado bastante bueno no me acuerdo si no andaba en 0,80 y pico vemos que arriba a la derecha por ejemplo están todos los psicodélicos todos los violetas están todos muy cerca son aquellos que tienen alto componente de distorsión visual y abajo vemos por ejemplo que hay un montón de estimulantes o de drogas de prescripción médica que básicamente son aquellos que sabemos que no tienen distorsión visual cada vez más se usan este tipo de herramientas para el desarrollo de nuevos fármacos no necesariamente tenemos que estar hablando de drogas ilegales etcétera y nosotros esto no se lo quiero contar ya es medio que se me está yendo el tiempo pero básicamente hasta hace no tanto el pipeline para llegar a un nuevo fármaco en la humanidad era encontrar una planta que tuviera propiedades terapéuticas se realizaba un extracto para entender cuál era su compuesto activo se entendía cuál era la estructura de esa molécula se probaba cómo había que optimizarla tocando átomo por átomo cambiando grupos funcionales etcétera para que aquellos efectos que nos interesaran fueran cada vez más potentes y aquellos efectos adversos o secundarios que la volvían menos deseable se redujeran se pasaban pruebas en animales se hacían ensayos químicos en personas y se comercializaban bueno hoy por hoy toda esta parte de arriba en realidad quedó relativamente obsoleta o a las empresas es como que les cuesta salir a buscar inspiración en la naturaleza directamente hoy tenemos millones de moléculas en bases de datos de empresas que están dispuestas a sintetizarlas y vos lo necesitas y el desafío hoy es encontrar algoritmos de Machine Learning que puedan explorar dentro de esta gran información y encontrar candidatos para tratar patologías o solucionar problemas que hoy tenemos este es un trabajo que bueno estamos haciendo con Carla, Enzo y Fede y Solio en donde quisimos ver si distintos alcalores del peyote podían estar teniendo efectos similares a los ondancetrones que son los medicamentos para tratar el alcoholismo y cortar los vómitos y bueno corriendo modelitos de Machine Learning básicos a partir de datos que traemos de bases de datos públicas llegamos a que llegamos a que sí puede que haya determinados que se están acoplando al mismo lugar que el ondancetron bueno nosotros somos un poco no les quito más tiempo y bueno muchas gracias por escuchar esta rica bueno gracias Fede gracias por tu charla esto tiene un twist ending que es que hace no mucho nos contactó una startup psicodélica ahora existe tal cosa hay startups psicodélicas de hecho es como la moda en Estados Unidos para en base al paper o estas cosas al contofé para básicamente ver si podemos trabajar no para ellos y es un poco raro porque a medida que más hablamos con ellos más nos empezamos a dar cuenta de que creo que creemos que piensan que Argentina es tipo un lugar como África donde uno puede salir a la calle y hacer experimentos con humanos como si no hubiese estado ni policía ni ética y veo como que dicen bueno acá hay una lista de drogas pueden dárselo a la gente y ver que pase bueno ahí nos estamos dando cuenta de que el mundo no es rosa y ya lo sabíamos pero es un recordatorio particularmente nefasto bueno en África sí en África creo que si lográs sobornar al que tiene ese que tiene el arma que es el jefe de la tribu como que él es la ley o ella en general es él así que igual no hace falta ir África o sea terminando hablando sobre cómo hacer ensayos con humanos en países en estados fallidos no hace falta digamos en Jamaica por ejemplo un montón de empresas psicodélicas van porque básicamente podés tipo mira cómo hacer lo que quieras encima estás en Jamaica o sea bien más que tú bueno eso fue lo que nosotros teníamos para dar no queda más nos han exprimido esa última gota no mentira esto es todo lo que estaba para dar es ya la clase que viene es la pelota del lado de ustedes la proverbial pelota del Zoom queda al lado de ustedes así que nos vemos con charlas de 15 minutos cada vez más y más sorprendentes nada si tienen dudas de lo que sea ahora yo me voy a quedar en particular porque sé que hay gente que tenga dudas pero bueno también pueden usar el foro y las herramientas usuales de consulta así que dicho eso el laboratorio de datos 2 no va a tardar mucho no hay que esperar no sé como bueno no se me ocurra un buen ejemplo de una película que la segunda parte tardó mucho pero ustedes saben lo que digo bueno a continuación claro esta pero la 2 y lo pensamos tenemos que tenemos que esperar que pase esto del Zoom porque yo ya cada vez me cuesta más disfrazar mi interior mental delante de la cámara y preferiría no hacerlo así que nos veremos quizás ser personas para eso son todo diplerting el objetivo del laboratorio 2 es que al final las clases se den a sí mismas entrenados con el laboratorio 1 y así sucesivamente el laboratorio N más 1 se da por una red conclusional entrenada con el laboratorio N menos 1 es más complejo no, sí lo demás no sé si se entiende porque soy alto soy una persona alta y la verdad es que estar como medio así derecho me mata entonces siempre me termino poniendo la cabeza en las manos pero no es que me esté tapando la cara simplemente un tema de comodidad bueno ya está es mi cara bueno nada paramos de grabar y hacemos consultas chau chau